¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Resident Evil Director's Cut. Bueno gente, bienvenidos a una vuelta completa del Resident Evil original, el primero de todos, el que dio origen a esta grandísima saga. Me lo pasé en directo de una sola vuelta, o sea, el primero de una sola vuelta, o sea, os traigo todo. O sea, la campaña de Jill completa. Vais a notar que el tiempo de juego son 4 horas y 20, creo que eran si no me equivoco, y lo que dura este vídeo no se acerca a esa duración. No tengo ni idea de si cuando estoy en el menú de objetos el tiempo de juego sigue contando, gente. Porque cuando leo a la gente del chat en directo, pues yo usaba esa pausa, por así decirlo. Abría el inventario y contestaba a la gente. Me imagino que eso también contará como tiempo. Por eso vais a ver que el tiempo de juego es de casi una hora más de lo que dura este vídeo. Pero bueno, os lo digo también para informaros y para que sepáis que el motivo del que no cuadra el tiempo del vídeo con el tiempo ponado en el juego es básicamente por eso. Gente, básicamente. Y nada, poca cosa más. Canal de Twitch, gente. Abajo en la descripción os lo dejo. Casi todas las tardes andamos en directo. Así que, pásate a saludar, por lo menos. Estaría bien un saludito por ahí. Y nada, people. Resident Evil 1, el clásico, el original. Vuelvo a repetir. Una run completa con Jill. Si veo que os gusta y demás historias, en un futuro también lo haremos con Chris para tener los dos escenarios. Tanto el de, bueno, dos escenarios, podríamos decir entre comillas, porque realmente no cambia mucho uno y otro. Pero en algún momento seguramente lo traigamos también por aquí. Poco más, gente. Espero que os guste. ¿Qué ha desaparecido? Ten cuidadín que te base, pupita, en el pescueso. Oh, Director's Cut, Resident Evil. Buenísimo. Pues gente, se viene Resident Evil, Director's Cut. El original, el que dio origen. Silencio, por favor. No casques tanto y tan alto. Te lo pido, eh. El que dio origen a esta gran saga, gente. Ya iba tocando, la verdad. Lo he estado dejando pasar, dejando pasar, dejando pasar. Y no puede ser, coño. Hay que traerlo también para traer el origen de esta saga. No el origen de la historia. Porque eso nos lo cuentan en Resident Evil 0. Pero este, como sabéis, fue el primer Resident Evil. El original, el de 1996. Bueno, esta versión Director's Cut, creo que salió un año después o dos años después. No, dos años me parece mucho. Creo que fue un año después. No estoy seguro, eh. Pero creo que sí. Un año después o algo así. Eh, comentaros también. Este juego me lo he pasado, pues mira. Yo creo que es de la saga Resident Evil uno de los que menos me he pasado. Me lo habré pasado un par de veces o una cosa así, eh. No creáis que me lo he pasado muchas veces. Pero vamos a darle calor a ver qué tal se da. Pues vamos a ir dándole nueva partida, original, novato, avanzado. Vamos a darle original. Resident Evil. Hombre. Me lo voy a pasar con Claire, iba a decir. Con Jill, primero. Ya le daremos otra vuelta con Chris. Así que... No os preocupéis por ello. Los vídeos los voy a quitar, gente. Oh. Espectacularmente épico. Que sí. Que me dejen paz. Por favor. Dejadme en paz. Tantas charlas ni tanta hostia. A ver... Esto no, no lo puedo pasar más rápido, eh. ¿Qué es esto? Oh. ¡Wow! ¡Qué una mansión! Captain Wesker, ¿dónde es Chris? Captain Wesker, ¿dónde es Chris? Y traducido, eh. ¡Ojo! ¡Para! ¡No abren esa puerta! Hay gente que hace trabajos maravillosos, macho. Como dedicarse a traducir estos juegos. ¿Qué es eso? Quizá es Chris. Ahora, Jill. ¿Puedes ir? Voy con ti. Chris es un viejo departamento, ¿sabes? Ok. Déjame manejar esto. Madre mía, Wesker. ¡Qué callado se lo tenía, eh! ¡El cabronazo! ¡Estoy alert! ¡Estoy alert! Venga, va. Pa' entro. Pa' entro. Un dining room. Un dining room. Buenísimo, macho. Buenísimo. Pues nada, gente. ¡Qué maravillosidad! Por favor. Hostia, como corre, ¿no? Blood. ¿Qué es? No me digas. Jill, se tiene que quedar aquí Barry examinando la sangre. No vaya a ser que se vaya corriendo o algo, ¿sabes? Ay, Dios mío. ¿Cómo hay que andar? Lo que no me acuerdo es si la puerta del piano estaba abierta o tenía que traer una llave. La ganzúa. Ah, me tiene que dar la ganzúa. Vale. Pues seguramente va a ser lo primero que haga. Poner ahí el escudo y tal. ¡Oh! La mítica escena. ¡Qué miedo me daba cuando era pequeño esta escena, tío! ¡La temía, macho! ¡Ah! ¡Mírale, mírale! ¡Hostias! ¡Cómo temía la escenita, tío! A ver... ¿Barry? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Cuidado! ¡Es un monstruo! ¡Dame cuidarlo de esto! ¡A tomar por culo el zombi! ¿Qué es? ¡Pues un señor! ¡No le ves! ¡Pues un señor! ¡No le ves! ¡Pues un señor! ¡No le ves! ¡Para que por esta criatura! ¡Yo! ¡Vamos! ¡Vamos reporte esto a Wesker! ¡Por favor! ¡Venga, va! ¡Vamos a enviarle reportes al Rubiales! ¡Vamos a ver al Rubiales! ¡A ver qué se cuenta el señor! ¡Y ahora que me dé la ganzúa y toda la apoyada! ¡Vámonos a buscarlo, Jill! ¡No te dejes de la caja por el tiempo que sea! ¿Fuego algo, Jill? ¡Nos! ¡Nos! ¿Qué es esto todo? ¡No puedo descubrirlo de todo! ¡Me da igual! Ahora es hora de desaparecer de Wesker. No sé lo que está pasando. Bueno, no puede ser ayudado. Vamos a buscarlo separadamente. Voy a probar la cama de nuevo. Ok, voy a probar la puerta del lado opuesto. Esta mansión es gigante. Podemos entrar en problemas si nos perdemos. Deberíamos empezar desde el primer piso, ¿ok? Y... Jill, aquí hay una piso. Puede ser fácil si tú, el maestro de desplazamiento, lo tomas conmigo. Gracias, quizás necesito. Escucha, si algo suceda, nos reunimos en esta sala. Esta vez estaré ahí. Ya sé que Wesker no. Tú eres un fenómeno, Barry. Vete a cagar, corre, que eres muy pesado. Vale, pues voy primero a abrir aquella movida antes de nada. Que de hecho creo que era lo primero que había que hacer, ¿no? No sé. Ya me he rayado. La mente. Se me raya la mente. Cómo me mola jugar a estos clasicotes, macho. Dame esto. Vale. Vamos para aquí, que tiene que estar mi colega. Mi colega, el pútrido, tiene que estar aquí. Pero está para el otro lado. Ah, bueno, no. Claro, si aquí lo mata. Es verdad. Estoy gilipollas, tío. Se me va toda la olla, ¿eh? Claro que en el remake no lo mata y luego está en el pasillo. No sé por qué se me ha venido ese recuerdo. En fin. Vamos, empújate esto. Dame la partitura. Muy bien. Vamos a abrir aquí cuanto antes. Ahí estamos. Plim. Plim, 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 plim. No lo puedo quitar. En el remake sí, pero aquí no. No se puede quitar la arsénica, ¿no? No. Saquen los mecheros, señores. Señores y señoras. Vamos a ver. Entra, entra. Dame esto. Muy bien. No tengo pensado hacer récord de ningún tipo. Voy a intentar ir rapidito, pero sin meterme prisa de esto de, oh, Dios mío, que voy muy apurado, que no sé qué. Voy a ir más o menos al ritmo. Incluso puede ser que haya algún puzzle que se me atasque un poco, porque este no es el Resident Evil que más recuerdo de todos. No sé si me explico. El 2, por ejemplo, lo tengo aprendidísimo, pero este no tanto. Vamos a ver. Eh, ¿dónde vas? Vamos a ponerlo. ¿Ves? ¿Ves cómo se me va la olla? ¿Ves cómo se me va la ollaca? Vale. Muy bien. Aquí por lo menos no hay Crimson Head. Una cosa buena, macho, porque si no... A Lucy flipas. Y este puzzle tampoco hay que hacerlo. Buenísimo. Llave de la mansión. Venga. Vámonos. Vámonos, Jill. Y ahora de frente. A ser posible. Vamos a ver. Creo que esta llave es para esta puerta. Ah, no. Esta puerta sí que se abría. La que no sabe de qué es la que hay aquí dentro. Claro. Eh, 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 eh. Que se te va la olla. Y si yo me subo aquí... O sea, no puedo. No. Tengo que abrirlo, macho. No me acuerdo lo que había, eh. Por curiosidad me voy a meter. Pero vamos, que tampoco es que me haga mucha ilusión. ¿Qué era esto? Cinta. Me la llevaré. Ah, este está ahí tirado a su rollo. Pues déjale. Si es feliz el chaval, ¿qué le vamos a hacer? Oye, ¿qué hago? ¿Cojo el mapa? Nah. Le pueden dar por el bullate al mapa. Ah, pues esta puerta tampoco era esta llave. Esta es para la ganzúa, macho. Flipas, tío. Y los perrillos creo que no... No llegan a salir mientras no vuelva. Oh, pues sí. Sí que salen, sí. Oh, 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 oh. Serpentatis. Oh. Uy. Uy. Coño, me creía que salían a la vuelta, macho. A ver. Aquí hay una plantiega. Dámela, dámela. Lo malo... Lo malo, tío. El tema del baúl. Cerrada. Hay una armadura. Ah, esto no se abre todavía. Es verdad. Se me va la olla. ¿Ves cómo se me va la olla? Flipas, chaval. Esto sí que lo podía vaciar, ¿no? ¿O no? What the fuck. Y aquí en este espejo había una manera de que salía un zombie o algo así. Coño, ¿no hay nada aquí? ¿Qué cojones? Yo juraría que esta bañera también se podía vaciar. No sé, igual es con Chris para coger una de las llaves pequeñas. Puede ser, si mal no recuerdo. De todas formas, si es necesario, luego entraré ahí. Y esto vamos a hacer que Barry nos salve y así ya tengo la escopeta y una cosa menos. ¿Qué ocurre? Que haga algo este señor. Que ya le vale también. Aquí no sé si había alguna cosa aparte de la escopeta. Yo creo que no, ¿verdad? No me suena de que haya algún objeto por aquí. No, no parece. Pues dame esto. Trae, trae. Dámela, dámela. Que nos va a hacer falta luego. Vale, vámonos. Es tontería irse a por la rota para venir y ponerla cuando Barry te salva. ¡Ve! ¡Ve! ¡Oh, Dios mío! ¡Que se me cae el techo! ¡Qué peligro! ¿What? ¡Ah! Aquí no salía arcena. No me acuerdo cómo se hacía esto. Espérate que igual morimos, ¿eh? Creo que Barry te tiene que salvar tarde o temprano, ¿no? Más tarde que más temprano, por lo que estoy viendo. ¡Barry! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Por favor! ¡Hey! ¿Qué está pasando? ¡John! ¿Es tú, Jill? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido, Jill? ¡Me ayúdame, por favor! ¡La puerta no se abre! ¡Quieta! ¡Está en la puerta, Jill! Voy a caer esta puerta. ¡Para la puerta! ¡Para la puerta! ¡Para la puerta! ¡Para la puerta! ¡Esto fue demasiado cerca! ¡Para la puerta, Jill! ¡Para la puerta, Jill! ¡Para la puerta, Jill! ¡Para la puerta, Barry! ¡Muchas gracias por salvar mi vida! ¡Para la puerta, Barry! ¿No viste que vas a volver a la sala de comercio para hacer una investigación? ¡Para la puerta! ¿Por qué por la tierra estás aquí? Uh... Solo tenía algo que quería ver. Ahora, volvemos a buscar al capitán perdido y a Chris, ¿no? ¡Para la puerta! ¡No lo haces! ¡Para la puerta! ¡Para la puerta! ¡Para la puerta, Jesse! Pichó el cerdo. ¡Hijo de puta! ¡Suelta! ¡Coño! Este igual lo debería matar, ¿eh? Porque este es muy pesado y va a estar todo el rato en medio. Espérate. Por favor. ¡Ay, ay, ay! Que me va a coger. ¿Está muerto? Vale, le iba a hacer la técnica del Brian. Pero si está muerto, pues que le den por el culo. Vamos a ver. ¡Mira el químico! ¡Coño! Es verdad que el químico estaba aquí, tío. Es como... Hay cosas que se me va a la olla. De verdad, ¿eh? A ver, deja esto. Deja esto. Esa planta me la voy a tomar. Y deja esto. Y dame... Eh... No. Dame los cargadores. Por si acaso. Eh... Ahí. Vale. Y ahora combina esto con esto. Muy bien. Dame el químico. Que no tardaremos mucho en usarlo. Creo. Si mal no recuerdo. Espérate. El químico tenía que ir. Estuvo por aquí. No sé qué. No sé cuántas. Doy la vuelta. Cruzo para el otro lado. No sé si lo vamos a usar pronto. De todas formas lo voy a dejar. Creo que lo puedo dejar, ¿eh? Porque antes hay que pasar por la otra sala que también tiene un baúl. Así que... Déjalo ahí de momento. ¿Guardamos? ¿O qué hacemos, gente? ¿Queréis que guarde o no? Como quieras. Eh... No sé. Si queréis guardamos. Para asegurar. No tengo pretensión de... De hacerme ahora mismo... ¿Sabes? Es que hace mucho que lo jugué. Y no quiero jugármela. No me la quiero jugar. Así que venga. Vamos a hacer un save. ¿Por qué no? Ve. Si total... ¿Qué más dará? Algún día haremos el reto de... Menos de tres horas sin guardar, sin sprites, todo eso. Ahora de momento... Bueno, vamos a guardar por si acaso. Algún día haremos el reto. Eso seguro. Vale. Nos podemos ir. Nos podemos ir. Sí, señor. Este me lo he cargado porque como por aquí voy a pasar unas cuantas veces... Eh... Así no me toca las narices, ¿sabes? Vamos a ver. No sé si esta llave es para alguna de estas puertas o no. Es que hay cosas que no... No me acuerdo bien del todo. Mírale. ¿Qué hace? Es que estos zombies no era tan fácil esquivarlos, ¿eh? ¡Eh! ¡Flipado! Me he concentrado ahí. Vale. Cerrada. ¿Y aquí al fondo hay zombies? No. ¿Y esta se abre? Sí, esta se abre. Pero creo que la llave que tengo no es para aquí dentro, ¿eh? No, ni de coña. Es para aquí. Claro. Esta es la del casco. Que ahí luego nos cargamos a la culebrita. Es verdad. Vale. Bueno, pues volvemos. ¿Qué le vamos a hacer? Eh, por aquí. Por favor. Por favor. Sin daño. No, hombre. Sin daño no me lo hago. Buah. Eso es pedir demasiado. ¡Uy! Oh, fuck. Que viene, que viene. Adiós. Ah, tiene sus trucos para esquivar. Quieras que no. Vale. Aquí apareces aquí. Pues nos metemos aquí. ¿Y aquí estaba el mechero? Si no mal recuerdo. Y un libro. Y no sé quién. Nada por aquí, ¿no? Vale. Ah, pues aquí no hay mechero, parece ser. No, macho. Aquí no hay mechero, tío. Aquí está el libro. Este de la botánica. Eres su puta madre. Que no me interesa ahora mismo mucho. Porque eso ya me lo conozco, vaya. Esta, ¿qué hago? Esta podría salir por ahí. Pero no quiero salir por ahí para volver a dar la vuelta. No me convence. Ahora tendría que venir para aquí y esquivar a este señor. What the fuck? Esta también estaba cerrada, que era la de la armadura también. Vale. Y ahora creo que aparece Barry otra vez. Me parece y me quiere sonar, eh. ¡Barry! ¡Jill! ¿Qué pasa? ¿Tienes claves? No, pero algo está malo con esta casa. ¡Wow! ¡Esta sala es peligrosa! Quizás es mejor asegurar nuestros escuelas primero. Debe haber una puerta de atrás en algún lugar. ¡Vamos a intentar encontrarlo primero, ¿no? Ok, vamos a separar de nuevo. Un momento, he encontrado algo. ¡Es una arma! ¡Es realmente poderosa! Especialmente contra las cosas vivas. Debería llevarlo conmigo. Pero, ¿cómo es tú, Barry? ¡Tengo esto! ¡Gracias! ¡Tengo esto! ¡Tanjo! 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 ¡Adiós! ¡Goodbys! ¡Ay, el Barry! ¡No te lo cruzarás veces, macho! ¡Vale! ¡Bueno! Pues ya que me ha dado las granadas, vamos a ir para aquí y vamos a coger el lanzagranadas. Y nos lo quitamos de encima también. ¿Y aquí había algo? Aquí hay algo con Chris. Creo que ahí hay una llavecita con Chris. Si no mal me equivoco y no mal recuerdo, ¿eh? Vamos a ver. ¡Oh! ¡Es Forrest! ¡Oh, Dios mío! ¡Dame esto! ¡Gracias! ¡Adiós, Forrest! ¡Me piro! No tenía nada, Forrest, ¿o sí? Ahora no me acuerdo si tenía algo o no. Sé que van a salir los cuervos, pero... Ahora... A ver, a ver... ¡Corre! No tiene nada. Lo he hecho pa' na'. ¡Si lo sé, me voy! ¡Aaah! ¡Uff! ¡Uff! Te pasaste la versión de DS, ¿sí? De hecho, es la versión que más veces me he pasado. Ya digo que... Cuando salió este me pilló muy pequeño y no se me daba muy bien, la verdad. Y este me lo habré pasado, por lo que digo, dos, tres veces. La de DS sí que me la he pasado unas cuantas más, tres o cuatro o así. Además que los dos modos, porque tiene un modo en el que... Hay ciertas pantallas en las que usas la pantalla táctil. Y eso también me mola. Vamos, es un añadido que estaba bien, la verdad. A ver... ¡Muere, por favor! Que viene el otro por detrás... Está vivo. Está vivo el cer... ¡Taco! Ahora ya no. Por lo menos mato a uno y así puedo hacer rodeos más fácil. Luego la pistola tampoco es que necesite muchas, muchas balas. Luego llega un punto en el que sobran, la verdad. Vamos. Cuando te haces el juego por primera vez, no. Pero, a ver, si me explico. Aquí cuidado que hay muchos cerdacos, eh. ¡Ay, fuck! ¿Sabes lo malo de estos zombies? Que aquí no se te tiran pa' agarrarte. Aquí directamente, como te pillen sus brazos, te han cogido. No es igual que en otros Resident. Ay, ¿este código cuál era, tío? Este creo que lo encontrabas por ahí, pero no me acuerdo dónde, macho. No sabes la clave. Claro, claro. No la sé, ¿no? Toda la razón del mundo. Flipas. Lo que no sé si esa puerta era obligatorio abrirla o no, la del código. Porque yo recuerdo cuando jugaba uno de mis tíos, que decía, tío, ¿cuál será el código? Que no sé qué, que no sé cuánta. Por eso no recuerdo si era obligatorio abrirla o no. Vale, que sí. No me cuentes la misma historia. Por favor. Como Rafael. A ver, déjate esto por aquí. Déjate esto por aquí. Y ya, porque la planta no la voy a tomar. Dame la cinta. Voy a coger esta otra. Voy a coger esta otra. ¿Hago otro save? O no. O es pronto. Ve, vamos a dejarlo para luego. De momento no. Vamos a dejarlo para luego. Tampoco tenemos prisa. A ver. Tómate esto. Combina esto. Muy bien. Venga. Vamos, Jill. ¡Ay, el químico! ¡El químico! Espera, espera, espera. Espera. Que se me olvida el químico, coño. Se me va la olla, tío. A ver. Vale. Ahora sí me puedo ir. No. Hay que ponerlo ya. Si no me equivoco hay que ponerlo ya. Vamos para aquí. ¡Ay! Mira, yo me cago hasta en tu prima la del pueblo. ¿Qué te parece, majo? ¿Será desgraciado? No me lo esperaba, eh. Vale. Eso está cerrado. Ahí está la escopeta rota. Y no sé si hay un paquete o dos de munición o algo así. Hasta luego. Flipao. Vamos a ver. Fíjate esta mansión, eh. Apenas hay ventanas. Casi nada decorado. No hay muchos detalles. Es que el remake fue maravilloso. O sea, yo cuando vi ese remake dije, dios mío. No puede ser. ¡Hala! Plantitas a tomar por culo. Y voy a coger otra llave. Joder. Bien rápido, ¿sí? Vale. Y ahora cogeremos plantas. De hecho, voy a coger plantas primero. Dame planticas. Y así combinamos historias. Dame plantita. Dame otra. Voy a coger las rojas también. Vamos a ver. Dame rojitas. Y creo que había otra verde, ¿verdad? Pues ahora me la tomo. Me ha tenido que dar un muerdo el señor de la columna. Oye. Muy majo el chaval, ¿sabe? Querido por sus amigos. Sí. Y ahora esta con esta. Vale. De lujo. Dame más. Hay dos. Pues me voy a llevar las dos. Una me la tomo y otra pa'l saco. Yo qué sé. ¿Por qué no? Vale. Vamos a coger la llave. Llave de la armadura creo que es esta. Voy a tomar una plantica. De lujo. Vamos pa' aquí. A ver, a ver. Chill, por favor. Aquí creo que... Este resident creo que era el que... Si ponías una joya donde el tigre que no era... Te caían culebras del techo, me parece. ¡Ay! ¿Qué cojones ha pasado ahí? Se me ha torcido como... No sé lo que ha pasado ahí, macho. No sé lo que ha pasado ahí. Ahora vuelvo, gente. Voy a... Voy a entrar aquí... Para coger la joya. Y ahora volvemos y ya la pongo. Y una cosa menos. ¿Eh? ¿Sí o no? A ver, dame la joyita. Dame la joyita... Pero vamos. Joder, me he tomado la planta y me he pegado otro bocado, el desgraciado. Pero porque se me ha... Es como que se me ha torcido el... Cuando íbamos manejando a Jill... Le he dado sin querer pa... Pa uno de los lados. Me he pegado en... Me he pegado en... El remake es el mejor remake de la historia. Es... Es la hostia del remake. La verdad es que sí. Muy, muy bueno ese remake. Sí, señor. De los remakes más perfectos que hay. Para mí, por lo menos. Ya cada uno tendrá su manera de ver las cosas y de... Y de pensar. Tenía que haber puesto la joya antes de entrar aquí, yo creo, ¿eh? Yo creo que sí. Cuidado que va a venir ahora un señor. Y le voy a pegar un tirito. Porque esos cartuchos los necesito. ¡Aparta! Dame, dame esto. ¡Hombre! Muy buenos cartuchos. Que luego van a salir los hunters y ya verás qué risa. Vale, que sí. Que esto no me interesa. ¡No me interesa! A ver. Se ha quedado ahí el tío. Si ahora te levantas, ¿no? Anda, yo te de por culo. ¡Qué flipao! Pero de la vida, macho. ¡Qué ris... Iba a ser muy bonito eso. Si lo llego a esquivar, hubiese sido muy bonito. Para ser verdad. Vamos a ver. Te dan un bocado y ya te dejan en amarillo, tío. Flipas. No te libras, ¿eh? Anda, es verdad. Aquí había uno de los blasones. Cierto es. Dámelo. Totalmente cierto, macho. Y luego lo dicho. No sé si hay que poner la roja o la amarilla, creo. Creo que una de las dos tenía trampa y te caían serpientes del techo. ¡Plipas! A ver este. Mírale. Qué guapo es. ¡Y! ¡Y! ¡No! ¿Muerto? Vale, a que te de por culo. Ya no molesta. Nos lo quitamos de encima. Mucho pero que mucho mejor. A ver aquí. Ahora sí se abre, claro. Claro que se abre. Jeje. De todas formas. No puedo coger nada. Puedo coger este cargador. Y si hay de la escopeta, también. Si hay otras cosas, no. Aquí me suena que había de la escopeta. Había una cinta. Ah, mira. Mejor. Dámelo, dámelos. Sí, sí. Hombre. Buenísimo los cartuchos. Ahora nos podemos ir. Esta sala ya... Nos olvidamos de ella. Vale. Adiós. Adiós. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Vale, ahora... Lo primero, liberamos espacio. Deja esto aquí. Esto ahí. Eh, no. Deja esto por abajo. Bueno, qué mal da. Y esto por aquí. Y llevo las dos llaves. Vamos a combinar. Y voy a guardar. Ve. ¿Qué más da? Vamos a hacer un save. Y aseguramos un poco. Por si acaso, más que nada. Sí, por favor. Enfermería. Planta baja. Muy bien. Vamos a guardar la citaca. Ahí. Esto... ¿Y este Resident no tenía un botón de menú que no fuera este? Bueno. Vamos a ver. Ahora voy a ir... Espérate. Voy por aquí... No. Creo que voy a tirarme para acá. Hola. ¿Qué tal, señor? Hasta luego. Ja, ja. Me descojono. Vamos a ver. Voy a ir por aquí mejor. Por... Yo creo que... Doy menos vuelta. Bueno, más o menos. No te creas que hay mucha diferencia, pero... Evito... Evito más enemigos. A ver un segundo. ¿Y esto lo puedo abrir con la llave? No. Está cerrado desde dentro. Vale. ¿Y aquí donde está el muerto no había cargadores? No creo que necesite muchos, pero bueno. Ahora no es más que su sombra. Sí. Sí que tiene un cargador. Sí. De hecho, creo que tiene dos. ¿Ves? Sabía yo. Si es que de balas... Yo creo que va a ir sobrado. Especialmente de pistola. De escopeta y tal, no tanto. Pero de pistola... Bastante sobrado. Sí. Vale. Vamos a ver. Voy a irme... Ahora... Eh... Para arriba. Sí, voy a irme para arriba. Vamos a ver. Subo por aquí... Y me voy para la derecha. Estoy meditando... Y pensando en qué puertas me faltan... Y esas movidas. Quita el puntero de la pantalla. Perdón. Perdón, perdón, perdón. A ver. Voy para aquí. Cuidado con el que hay aquí. Que me quiere joder. Vamos a abrir aquí. Voy a Richard. Y ya de paso... Voy a por el suero. Sí. Vamos a hacer eso. Vamos a pillar un par de plantas. Me voy a tomar una, de hecho... porque si no... La podemos cagar. La culebra. Mucho cuidado con la culebra. Que te puedes rodear a menos de nada, eh. ¡Richard! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, tranquilo. Esto es peligroso. Hay demonios terrible. ¡Ouch! Estás venida. No te enrolles. No te enrolles, por favor. No te enrolles, por favor. Fue una serpiente. Y también... ...puesenosa. Oh... ¿Eres venenosa? No. Richard... Espera. Richard. Si de todas formas se muere. Si es que me va a dar igual. Pero bueno. Como hay que hacer tiempo... O vamos. ¿Por qué no? Vale, que sí. Que no me cuentes tus vidas. Cojo el suero. Se lo traigo y voy a la puerta doble. Que ahí hay otro emblema. Otro blasón. Y así ya también lo abrimos... Y nos lo quitamos de encima. Vamos, Jill. Por favor. Eh, eh, eh. Espérate. Voy a dar la vuelta... Y así no me cruzo con este señor... Que es muy pesado. Vamos para aquí. A ver, ¿abres? Aquí cuidado que hay unos cuantos. A ver. Si se raya el zombi. ¡Uy! Casi, eh. ¿Y esta la puedo abrir? No. Nada, nada. Vamos para abajo. De todas formas, aunque lo hubiese podido abrir... No... No me iba a meter ahora. Porque hay que llevarle el suero al señor este. Al señor Richardson. ¡Corre, corre! ¿Y qué hago? ¿Me meto por abajo para llevárselo? ¿Doy la vuelta por abajo? Yo creo que sí, ¿no? Dame, dame este suero. Tómate esto. No sé si a la serpiente luego meterle con el lanzagranadas, eh. Porque te puedes dejar rodeado fácilmente y te aniquila, vaya. A ver, por aquí. Pasa que lo malo es que aquí me voy a cruzar con unos cuantos zombis. Pero bueno. ¡Qué remedio! ¡Uf! Pues casi, eh. ¡Ahí va! ¡Y me dio el desgraciado! Vale, menos mal. Digo, me habrás quitado vida. No, no, no. Estamos bien, estamos bien. Si voy por aquí me voy a cruzar con él. Sí. ¡Qué cojones, tío! No sé cómo coño me ha pillado, pero bueno. Si él lo dice, por algo será. Vamos a ver. Para aquí. De nuevos. Aquí está el serum. Richard, espérate. Te daré un golpe ahora. Jill, aquí está mi radio. Debes mantenerlo. Yo... ¡No! ¡Richard! Jill... ¡Este cuidado! Me la voy a jugar. Puede ser que lo paguemos caro, eh. Pero me la voy a jugar. Claro que esta llave es la del reloj, coño. ¿Aquí había algo? Creo que aquí había cartuchos o algo, ¿no? Ah, pues no. ¿Por qué juraría yo que por aquí había cartuchos o algo así? No sé. No sé. Ya es que no sé ni cómo tengo la mente. ¡Cuidado que viene! ¡Que viene la bicha! ¡Qué mal rollo me daba la serpiente en la época! ¡Fuck! ¡Fuck! Me mordió. Y seguro que me ha envenenado. ¡Corre! ¡Cógelo! ¡Corre! 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 ¡Estoy envenenado! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí que estoy envenenado! ¡Sí! ¡Fuck! ¡Uf! ¡Corre! ¡Por tus muertos! ¡Bruf! ¡Bien! ¡Ay, que han matado al Richard! ¡Jeje! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué mareo! ¡Ay! Ahora voy a tener que volver aquí. Necesito el suero, dice. Ahora viene Barry, la coge, se la lleva, la cura. Y aparecemos en la enfermería. Y lo malo es que, lo dicho, que tengo que volver aquí para mirar las otras puertas. Tío. Otro paseíto me voy a tener que dar. Preparemos F. Pues mira, no, no. Se ha ido bien, se ha ido bien. Se ha ido mejor de lo que esperaba, salvo por lo del veneno. Pero bueno. Por lo menos estamos vivos. Algo es algo. ¿Quién me habrá curado? ¿Quién habrá sido el valiente caballero de noble espada y armadura? Barry... Barry? Ah, bueno. Lo sabe. Sabe que ha sido Barry. A ver que llevo. Vale. Vamos a dejar la llave. O sea, la llave no, el blasón. Ahí está. Muy bien. Vale. Pues ahora, como ya no tengo prisa, me voy a dar toda la vuelta. Oh. Hasta luego. Hasta luego. Me voy por aquí. Me voy por aquí. Salgo por tal. Pascual. Subo. No sé qué. Vale. Venga. Lo malo, macho. Que si te envenena... Si te envenena, te trae aquí Barry para que te cures. Es lo malo, macho. Es lo malo, macho. Pero bueno, tenemos el blasón, coño. Ya la culebra, hasta que no la vayamos a matar, no la volvemos a ver, así que de lujo. Subimos y no pasa nada. A ver, estoy pensando, eh. Vale. Si es que no... No queda otra que visitar las habitaciones de este lado. No quedan más cojones, la verdad. Estoy meditando, eh. Yo sigo dándole vueltas al cerebro. A ver, métete primero aquí. No llevo equipar ni la pistola. Imagínate. Oh, Richard. ¿Qué te han hecho? ¿Cómo se atreven? Espérate, que no tengo la pistola. ¿No hay zombi? What? No había un zombi aquí. Ah, pues no. ¿Qué coño? Y aquí necesito el mechero. Mmm... Ay, el mechero, tío. ¿Dónde estaba el mechero a todo esto? No me acuerdo, eh. Hostia, tío. ¿Dónde estaba el mechero? ¿Ahora que lo estoy pensando? Y esto no puedo... Claro, necesito el mechero, sí o sí. ¿Dónde coño estaba el mechero? ¿Dónde coño estaba el mechero? Más cinta. Meh. No la quiero, no. El mechero, tío. No sé. Yo juraría que estaba... A ver... Mecherito. Ah, creo que ya sé dónde está. Creo que ya sé dónde está el mechero. Voy a ver si lo consigo. Hay que pillar lo que hay ahí, que no me acuerdo lo que era, la verdad. Toma, 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 toma y toma. ¿Lo he matado? A ver... Ahora sí lo he matado. Vale, bien. Vamos a abrir esto. Ahí estamos. Hacemos el puzzle y pillamos otro brasón de estos. Vamos a ver. Esto para aquí. Ahí. Y esto lo llevamos para allí, para el final. Ahí. Y ahí. Y ahora le podemos dar sin peligro ninguno. Muy bien. Y poco a poco vamos avanzando. A ver... Y tenemos... El blasón del sol. Me falta uno, creo. Si no me equivoco, eh. Puede ser que me equivoque, pero... Espero que no. Vale. ¿No hay muerto viviente? Qué raro. Pues vamos pa' aquí. Y ahora pa'l... Pa'l fondo del pasillo. Bueno, pa'l fondo no. ¡Ay! Me ha dado un bocado, pero con ganas, eh. A ver... Dios... Bien. ¿Qué puerta más me falta por abrir con esta llave? La de los cuadros, creo. Creo, si mal, no me equivoco. Tenía hambre ese zombi. Ya ven, macho. Su puta abuela, tío. Esto había que vaciar la... Había que vaciar la bañera esta, la... Sí, la bañera, la... Su puta madre, la como coño se llame, joder. ¿Cómo era? ¡Ah! ¿Dónde los bichos? Joder, estoy gilipollas, tío. Se me va, se me va, eh. Pulsar el botón, sí. Si se vacía, la podemos empujar, porque si no... Pa' aquí, pa' aquí, pa' aquí. Empuja esto. Vale. Y ahora empujamos esto. What? Thank you. Héctor Flippy me obsequia con 20 bitazos. ¡Pero bueno, señor Héctor! Para Reyklu el Grande, muchas, muchas gracias, señor. ¡Hostia, qué inesperado! ¿Qué tenemos aquí? Otro de los... ¡Ah, no! ¿Eh? Esto no era un blason. Es munición de las granadas. ¡Hostia, qué rayado me he quedado en un momento! Yo juraría que eso te daba un blason, pero bueno. ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Adiós! Será desgraciado. Aquí está el mechero. ¡Eh! Mírale. Y ahora tengo que volver a tomar por culo... Bueno, bueno, bueno. Las paranoias, tío. ¿Y aquí qué hay? Más munición. Bueno. ¡Dámela! ¿Por qué no? Nada más, ¿no? Dame esa planta roja ya que está aquí tan solita. ¿Por qué no? Vamos a ver, Jill. Ahora, al fondo no voy a ir porque creo que el fondo no lo puedo abrir todavía. ¡Ay! ¡Ay! ¡Socorro! ¡Que me quiere comer! Pues mira, lo que voy a hacer es venir para aquí a ver este si me deja pasar sin ningún problema. ¡Corre! Bien. Que voy a ver si... Si voy donde el pasillo de la serpiente a ver qué había iluminando aquello. No me acuerdo, macho. No me acuerdo bien lo que había aquí iluminando la... La esta, la vela. Vamos a ver. Pobre Richard. No quiero pasar más por aquí, coño. Me da pena el chaval. Ahí todo tirado, todo derrotado. ¡Ay, qué penita! Vamos a ver. ¿Qué había aquí, macho? Es que no me acuerdo, tío. A ver. Haciendo eso... Ahora, aparto esto... Y aquí hay un objeto. ¿Que va a ser el qué? No me acuerdo. Granadas ácidas. ¡Y ya está! ¡Bueno! Yo me creía que iba a haber una llave. Bueno, una llave no, pero... Algún blasón que me falte o algo. Meh. Ver ahora a dónde los cuadros. Vamos a ir donde los cuadros ahora. Hay que hacérselo. Aquí ya no hay que entrar más, así que... Una cosa positiva. De hecho, para ir donde los cuadros... Bueno, voy a ir por aquí. Espero que se pueda abrir la puerta. Como no se puede abrir... ¡Me va a dar una risa! Ya verás. Ya verás qué... Qué risa se siente. A ver este. ¿Por dónde vas a atacar? ¡Ay, fuck! ¡Hasta luego! ¡Quita, coño! ¿Cómo voy de salud? Fatal. Fatal, fatal. ¡Ay! Los zombies listos. Me cago en su puta madre. Vamos a entrar aquí. A dejar cositas y tal. Creo que la llave esta la voy a descartar en breve, eh. Si no me equivoco. Vale. Vamos a dejar aquí... Este blasón. Vamos a dejar las granadas. El mechero... Lo voy a dejar de momento. Esto también. Y esto pues con las municiones estas que tengo aquí. ¡Ah, claro! Espérate. ¡No! ¡No me cuentes tu vida! Ah, sí. A ver. Ha costado, eh. Vamos a ver. Ponlo esto ahí mismo. ¿Guardo? Gente, ¿qué decís? ¿Qué hago? Guarda. Guardemos, guardemos. Venga. Voy a coger, voy a coger. Y guardamos. ¡Hostia! Tengo plantas normales. A ver. Tengo una aquí. Si tuviera otra estaría de lujo. No, pero una. Una verde. Solo verde. Por favor. No, no tengo. Ah, su puta madre, tío. Dame, dame cintaca. Me voy a llevar esa planta. Y si encuentro otra verde y las combino, me cura el estado naranja. Así que me la voy a llevar. Revisando Memory Cards. Guardemos, pues. Dale calor, dale calor. Trastero, planta baja. Muy bien. Vamos a dejar la cintaca. Ahí. Iré a salir por la puerta que hay aquí al lado. A ver si no está roto el pomo. Como esté roto el pomo, menuda alegría. Me va a dar la vuelta que tengo que dar. No, se abre. Vale, vale. Eso del pomo yo creo que es del remake. Yo es que los confundo. Los confundo, macho. A ver, a ver. ¡Muere! ¡Muere! ¡Muere, por favor! ¡Qué duro! ¡Ay, Dios mío! ¡Que está vivo! ¡Socorro! ¡No! ¡Fuck! Muerto. Voy a morir. Voy a morir. Voy a morir. Me cago en vuestra puta madre. Menos mal que hemos guardado, eh. F. Les voy a dar yo... Les voy a dar yo la broma. Les voy a dar yo la broma a ver qué les parece. A ver si les gustan las bromas. Parece que les molan las bromas. Espérate. Que van a flipar. Menos mal que te dijo que guardase. Sí, sí. Menos mal, macho. Pues no lo pensaba hacer, eh. Espérate, espérate. Que van a flipar estos de aquí. ¡Hola, señor! ¡Oh, pobrecito! ¿Cómo te atreves? Cerrada. Hay un casco. Vale. A ver, señor. Ven. Mira, mira. Tienes algo ahí en el ojo. Pobrecito. Que asesino eres, ¿no? Ande, gorden por culo. Vamos a ver. El puzzle de los cuadros. De la cuna a la tumba. Vale. Si no me equivoco, era la partida de nacimiento. Que es esta, ¿no? Ah, no. No, 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 no. El bebé. Hay que buscar al bebé primero. Esto es un niño, creo. Sí. Un niño alegre. No. No pulses nada. Espérate, espérate. Creo que era esta, la primera. Un recién nacido. Hay un botón. Pulsarlo, sí. No. No, no, no. Vale. Luego. A ver. Cuadro. Cuadro de un hombre joven. No, no, no. Este le hemos dicho que era el hombre joven. ¿Esto qué es? De un bebé. Hay un botón debajo. Pulsarlo, sí. Vale. Ahora este. Creo. Pulsarlo, sí. Ahora creo que era este. A ver. Sí. Sí. Y ahora creo que es. Este de aquí. De un hombre cansado de mediana edad. Hay un botón debajo. Pulsarlo, sí. Y ahora ya finalmente. Este. Cuadro de un hombre viejo y calvo. ¡Calvo! Hay un botón debajo. Pulsarlo, sí. Y ahora ya. Final de la vida. Hay un botón. Pulsarlo, sí. ¡Bien! Muy bien. Ala, ya tenemos los blasones. Creo. Claro, que escúchame. Que no he gastado la llave. ¿Qué puerta me falta? ¿Tengo que ir a por la serpiente ya? ¿Cuántos blasones tengo? ¿Cuatro o tres? Ostias, tío. Voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa. No sé si voy a hacer algo con lo que voy a hacer, pero espérate. Vamos a ver. Dame esto. Y dame... Munición explosiva. Esto. Lo podemos guardar. Mira, tengo uno, dos y tres. ¡Ah! ¡Tengo los cuatro ya! Pues coño. ¡Ah! ¿Qué puerta me falta a mí abrir con esta llave, tío? ¡Hala, qué rayada, tío! Espérate, espérate, espérate. Que creo que ya sé qué puerta me falta. Un segundo, ¿eh? Creo que sé qué puerta me falta. Espero que sí. Que sea la que estoy pensando. Estoy meditando, ¿eh? No te creas que no. A ver, por aquí un segundo. Si no es esta puerta a la que voy ahora, no sé qué puerta puede ser, ¿eh? Esta. ¡Bien! ¡Ay! Todavía no la he descartado. ¡Ay, perrete! ¡Déjame en paz! ¡Coño! ¡Hostias! ¡Mira cómo voy de vida! Espera, espera. Voy a combinar tres de estas. Y así me curo del todo. Vamos a ver. ¡Coño! Me ha pegado un bocado que me ha dejado fino, ¿eh? Vale. Y vale. ¡Oh! Igualito. Dame... Dame esto. Vale. Dame las todas. Justo. Lo malo es que esto lo abres, ¿para qué? Para coger... Para coger plantas. Porque para otra cosa, ¿no? Vale. Por lo menos vamos en verde. Una caldera oxidada... Nada extraño. No. No hay nada extraño aquí. Vámonos. ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! Voy a ir a la puerta... A la última posible puerta que yo creo que puede ser... La que se abra con esta llave. Porque es que si no es esa, ya... ¡Eh! Perrito flipadito. ¡Uf! Estaba bien en la puerta ese perro, ¿eh? Vamos a ver. Si no me equivoco, la otra puerta que abre esta llave... Es la que hay aquí a la derecha. Esa de ahí. Efectivamente. Y la descarto. ¡Sí! ¡Bien! ¡Oh! ¡Bien, bien! Bien. Y esto... Vamos a hacer así. Y esto... Vamos a hacer así. Así llevamos espacio liberado... Por si las moscas... Vale. Aquí tenemos un cargador de pistola. Qué bueno. Lo cogeremos. A ver... ¡Ay, señor! Va a tomar por culo, señor. Está cerrada. Utilizar la ganzúa, sí. ¡Oh! ¡Dámelos, dámelos! ¡Hombre! Ya te digo. Que si dámelos. Los buenos cartuchos. ¿Y esto puedo hacer así? Ah, pero solo te recarga seis. No es como otro Resident que combinas... Las granadas con el lanzagranadas y te las combina todas. ¡Ay, ay! ¿Qué es esto? Cinta. No la quiero. Paso. ¿Algo más? ¿Esta puerta? No tienes la llave de esta habitación. Esa creo que era la del cambiador, si no me equivoco. Pilla esto también. Espera. A ver. Combina esto con esto. Sí. Y dame esto. Creo que aquí en esta habitación no hay nada más así... Importante, eh. Esto es para coger plantas y cositas... No. No hay nada más, tío. Pues no sería tan tontería llevarme... La cinta, por si acaso. Hay que irse ya a la casa de invitados. ¡Ojito! Vale. Sí. Me iré a la casa de invitados ya, macho. Flipas. Vale. Llevo ya quien lanzagranadas. Voy de sobrao. No sé por qué, pero voy de sobrao. Vale. Voy a ir por la puerta, azul. Si es que realmente... Otra vez tengo que pasar por donde los perretes. Por lo menos hemos descartado la llave. Una cosa menos. Vamos. Vamos a ver. Cuidado, eh. ¡Ay, perrito! ¡Adiós! ¡Que mire que viene! Pegaron unos botes, los cabrones. Vamos a ver. Ahí dentro en el baño hemos dicho que no había nada. Con lo cual... No voy a volver a entrar. Me parece tontería, la verdad. Mata una jodida araña en mi honor. Venga, luego matamos una araña. Lo haremos en tu honor, señor Dante. Vamos a ver. Me tengo que llevar ya todos los emblemas. Así que... Deja el lanzagranadas. Dame la pistola. Dame la munición de pistola. Que está... ¿Dónde? Aquí. Deja esta mezcla. Deja los cartuchos por aquí. Tengo ahí catorce más siete. Que no está mal. Deja esta mezcla. Y vamos a dejar esto por aquí. Dame. Dame el blasón, el blasón y el blasón. Ahora. Combina esto con esto y nos vamos. Ciento seis balas más quince. Más quince que llevo en el cargador. Y de sobra, macho. Vale. Pues vámonos para la casa de invitados. Vale. Para acá. Esto no sabría, ¿no? Hemos dicho. No. Está con la del casco, es verdad. Vámonos. Y luego van a salir los hunters. Bueno... Pues me hace una ilusión. ¡Hola, perrete! A ver. Vale, una menos. Vale, otra. Vale, otra. Y... Última. Bien. Vale. ¡Oh! Y aquí no me acuerdo si había algo o no. Ah, sí, sí que hay algo, sí. A ver, mueve esto un pelín para ahí. A ver. Y ahora para allá. Y ahora para allá. Así. Ahí, ahora súbete. Y enganchamos la palanca. Bueno, la manivela. Venga. Vamos a decirlo bien. La manivela. Que los puristas se me cabrean. Sé que no es una palanca, que está mal dicho. Pero... La costumbre de pequeño. La palanca, la palanca. Que no es una palanca. Pero bueno. ¡Oh! Estoy lleno de plantas. ¡Quietor! Dámelas. Dame las plantitas, que luego van a hacer falta, macho. Seguramente. Lo que no recuerdo bien dónde estaba aquí la manivela. No me acuerdo bien. Que perretes, que los estoy escuchando por ahí. Parece que no, pero ahí están. Los cabrones. Vale. Todas las plantitas para mí. Está gruñendo el cerdo. Como gruñe. Está enfadadísimo. Que te den por culo. Que me estrello. Vale. Me hace gracia que mientras que ponen las runas el perro no te haya mordido el culo seis veces. Cosas de videojuego. Se ha esperado. Me ha respetado. Me ha respetado ahí. Porque no le quedaba más remedio. Era su guión. Sí, son cosas de juego, macho. Estás poniendo un objeto y no te hace nada el enemigo que haya cerca. Vale. Vámonos, vámonos. Creo que ahora van a salir culebritas. Mucho cuidado. Mucho cuidado con las culebritas. Además pueden joder la pava, pero bien, eh. Bastante bien. Mira, ¿ves? ¡Ay, ay! ¡Ay! Uy, mira, mira. Y hay en el ascensor que la tenía prácticamente a la altura del cuello. Le podría haber mordido la nuca, pero perfectamente. A ver. ¡Perrito! ¡Hasta luego! ¡Oh! ¡Oh! Hay más plantas. Bueno, las voy a dejar. ¡Hostia! Es verdad que aquí había perros, macho. En el remake no, pero aquí sí. ¡Ay! ¡Dejarme! ¡Pesaos! ¡Qué pesaos! Los perritos. Los perritos. A ver. Vale, ahí tenemos plantas azules. Por si las moscas, voy a llevarme esto ya. Y así ya tengo puesta la estatua esta. Una cosa menos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Por favor! Y ahora la movemos para acá. Y tapamos el agujerito. ¡Ahí! De lujo. Vamos para aquí dentro. Y aquí para guardar. ¡Oh! Dame cosas, dame cosas. Ya guardamos cosas y demás. Vale. Y este spray dámelo, por si acaso. Estoy intentando no usarlos, pero bueno. Como nunca se sabe, tampoco estorba. Vale. Vamos a guardar por aquí unas curas. Guárdate esto. Guárdate esto. Guárdate esto. Guárdate el spray. Guárdate esto. Esto no. Esto. Y dame la cinta. Vamos a guardar otra vez, por si las moscas... ¿Dónde están las cintas? Aquí. A ver. Sí, por favor. Vamos, vamos. Guardar. Sí. Guild 04. Casa de guardias, planta baja. Vamos a ver. Eh, eh, eh. ¿Qué lleva yo encima? Vale. Voy a guardar la cintaca. Vamos a guardar la cinta. Eh, eh, eh. ¿Dónde tengo un hueco? Ahí mismo. Vamos a ver. No sé si tenía que entrar primero en esta o en la roja. ¡Ay, ay! Perdón. Lo voy a matar a ese porque si no va a ser muy pesado, tío. Oh. Ah, mira. Aquí sí que hay una bañera para vaciarla. Aquí sí, macho. Esta creo que tenía una llave... Importante. Si no me equivoco, eh. Míralo. La de los tiburones creo que es, eh. Eso por ahí. Por aquí no hay nada. Por aquí tampoco. Vámonos. Bien. Bien, bien. Ni tan mal, oye. Mírale. ¿Estará muerto? No. Ah, que hay otro. Pues muy bien. Vale. ¿Ese creo que sí? O tampoco. Ah, pues no. No está muerto, no. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Vale. Aquí no hay nada más. De hecho, incluso... Bueno. Ya que más da. Podía haber cogido el libro y haberme pirado, pero... Es que nunca se sabe con estos cabrones. Ahí. Lo llevamos preparadito. Entrará la roja. Ahí estaban las arañas. Pesaditas. Son muy pesadas, tío. Oh. Qué asco de enemigo. Míralas. Vamos a matar una. En honor al señor Dante. Ay, fuck. ¿Qué le pasa a esta araña? What? Ah, muy bien. Muerta. Hala. Toma por culo la araña. ¿Me han venenado? No. Estoy como una rosa. Así que... ¿Y aquí hay algo? Parece algo, ¿no? ¡Hala! ¿Qué coño? ¿Qué es esto? Boacinta. Paso. Me va a morder. Me va a morder. ¡Ay! No. No me va a morder. No. Menos mal. Algo por aquí que me interese. Por lo menos ya hemos matado una araña en honor al señor Dante. Sí. No había nada por aquí. Qué extraño. 3, 4, 5. Un tipo de código. Pues puede ser... Jill. Una bola 9. Una bola 9, eh. Una bola 6. Una bola 3. O vale. Yo que sé. ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Ay! ¿Me habrá envenenado? No sé si aquí en la barra había algo o no. No tiene pinta, ¿no? Bueno. Pues nada. Nos vamos. Directamente y de una. ¡Ay! ¡Hija de puta! ¡Joder! ¡Cómo ataca, chaval! No le faltan ganas. Me habrá envenenado. A ver. No me ha envenenado, pero... ¡Ojo, eh! Estoy en cuidado, tío. Con dos mordiscos ya me ha puesto en cuidado. ¿Qué cojones? Me voy a llevar... Una planta de estas triples. No sé realmente qué mata. Me voy a llevar esta y si me dan un toque... Me la aplico. Para no... Para no morir. Básicamente. Estoy meditando, eh. Estoy meditando. Voy meditando según la marcha. ¡Hostia! El pasillo. Qué bien hecho está, eh. Igualito que en el remake, macho. Es que joder. Flipas. Ah, vale. Mira dónde estoy. Esto... Esto tenía que hacer aquí un... Puto puzzle. Pulsar las teclas, sí. Algo así, ¿no? Ay, qué putada, tío. Me va a fallar. Joder, tío. Creo que ya está. No, no está, no. Su puta abuela. A ver, si yo pulso... No. Eh... Joder, chaval. Flipas. Me cago en su puta abuela. Me cago en su puta abuela. Ay, el del medio me ha faltado. Me cago en... ¿Y ahora hago así? No. No, no vale. ¡Aaah! Qué manera de joder. ¡Olé, jeje, je! Los caracoles. Ahora sí. Abierto. Y aquí tenemos que hacer el bijolt. Vamos a ver. Vamos a ver. El bijolt. Vamos a hacer el bijolt. Lo único que tenía que haber dejado el libro o algo, pero bueno. Creo que con coger tres frascos lo puedo hacer. Creo, eh. No sé exactamente, pero creo que con tres frascos me sobra. Así que vamos a ver. Echar agua en la botella vacía, sí, por favor. Vale, agua. A ver, voy a leer esto. Hay algo escrito en la pared. Uno más dos, tres. Tres más cuatro, siete. Vale, lo del bijolt. ¿Dónde estaban los...? Otro frasco, pero no puedo coger más. No quiero otro frasco, de hecho. A ver. Uno agua, dos rojos, tres violetas, cuatro verdes. Sí, sí, pero... ¿Dónde están los...? ¿Dónde está lo de llenar los...? ¿Los frascos? Tendré que coger la otra botella también. A ver. Vamos a ver. Coño, ¿dónde está aquí...? Agua. Igual hay que combinar agua con agua. ¿O cómo? A ver. Agua. Vale. Ahora. No. Mezclo. ¡No! Me quedé agua en tu puta madre. Sigue siendo agua. ¿Dónde coño se llenaban aquí las...? Las botellas de producto. No me acuerdo, tío. ¿Qué cojones? Tendría que estar por aquí el producto, ¿no? Para llenarlas. What the fuck? Estoy... Estoy... Ahora mismo... Estoy rayado, ¿eh? ¿No era así esto? Me he quedado loco, ¿eh? No me acuerdo, tío. Qué raro, macho. Yo juraría... Juraría que estaba... Ahí el producto rojo. Claro, ahora no puedo coger la llave. Ahora me como una mierda. Guay, salen las abejas. ¡No! Vale, la placa está escrito... Que te vayas a cagar. ¡Que me pican! Escúchame, ¿dónde estaban los productos para llenar las botellas? Se me ha ido la fresa, tío. Se me ha ido. Es que juraría que deberían estar aquí. Hay agua dentro de la botella. Ya, ya, ya. Pero... No la puedo llenar. ¿Dónde se llenaba esto de los diferentes líquidos? Loco me he quedado. Le he quedado loco. A ver... Y esta estatua la podía mover... Ah, sí. Para coger estas plantas. Nah, no las puedo coger. Si voy a tope. Cerrada. Está escrito 002. Vale. Hostias, tío. ¿Cómo llenaba yo las botellacas estas? Es que no me acuerdo, eh. Es que debería estar en la propia sala. Supongo. Porque aquí donde los zombies... Yo dudo que haya... No, no. Aquí no hay nada. ¿Qué pollas va a haber aquí? Gua, tío. Ya empezamos con las rayadas y las paranoias. Eh... ¿Y dónde las arañas? ¿Habrá o algo? Tío. ¿Ahora dónde estaba lo del billón, tronco? Esto sí que es raro, eh. Aquí no hay nada, ¿no? ¡Ay! ¡Qué susto! No, no. Aquí no hay nada. ¿Qué coño va a haber aquí? Si es que no tiene sentido. Estoy rayado, eh. Estoy rayado, eh. Ahora sí que estoy rayado, tío. ¿Por aquí? ¿Habrá algún producto o algo? ¿Qué va, macho? No. Pues vale. Eh... Deja esto... O estaba en la propia puerta... Espérate. Voy a dejar un... Voy a dejar un tarro. Que creo que con tres me sobra. Deja por aquí... Esto. Para llevar un par de huecos. Me he quedado loco, eh. Chachi que sí. No, 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 no. No se te ocurra. Jill, que se te va la olla. Estoy pensando, macho. Estoy pensando, tío, pero... Igual tengo que coger la llave... Abrir la puerta que abre y dentro de esa puerta... Está lo del billol. Porque es que si no... Lo que me extraña mucho es... Que esté en esa sala lo del agua... Y no estén los... Los compuestos químicos estos o lo que cojones sea, tío. No sé, vamos a probar en esta habitación de aquí a ver. Vale. Vale. Y esta llave ya se va a la verga. Ala. Una menos. Uy. Coño, me creía que se iba a quitar solo el menú. Vamos a ver. Buah, tío, que rayada. ¿Dónde estaba lo del billol, tronco? ¡Ay! ¡Muere! Desgraciado. Bueno, lo he matado para coger un cargador. Pero bueno, he gastado cinco balas y gano diez. No está mal. Estoy pensando dónde está lo del billol, tío. Aquí no puede ser porque aquí te vas a lo de los tiburones, si no me equivoco. Esto es lo que te informa del billol, ¿no? Informe de la planta cuarenta y dos. ¿Y esto qué es? Mapa del dormitorio. Bueno, ya que está ahí. Es que esto no. Esto es para bajar donde los tiburones. Pero que yo sepa no era lo de los tiburones. Es que no sé. Voy a entrar otra vez un segundo. Y si no, pues bajamos donde los tiburones. Qué remedio. Pero es que estoy rayado, tío. O igual es que esto lo tenía que hacer... Rebeca. No. No porque a Rebeca no la manejas aquí con Jill. Creo. Juraría que... En estas estanterías, en cada una de ellas... Había un producto diferente. ¿En qué estoy equivocado, gente? ¿Alguien lo sabe? Echar agua en la botella vacía, no. No más agua, por favor. Uno más dos, tres... No sé qué, no sé cuánta. Que sí, que sí. Pero... ¿Dónde están los productos para echarlos? Si es lo que a mí me raya. A ver... Uno agua, dos rojos, tres violetas, cuatro verdes. Sí, sí, pero... Pero ni rojo, ni verde, ni hostias. Pues... Voy a dejar... Voy a dejar un par de tarros. Bueno, voy a dejar los tarros, de hecho. Y voy a bajar donde los tiburones. A ver... Si es que tenía que abrir alguna otra puerta por ahí o algo. Me parece tan raro, tío. No sé, ya digo que no es el Resident que más veces me he pasado. Y no es que me lo conozca tan tan bien como, por ejemplo, el 2 o tal. Pero bueno... No pasa nada. Pues menos mal que no me he estado haciendo el reto este de menos de tres horas y tal. Si no... Si no jodidillo, eh. A ver... Con esto ahí, esto ahí y esto ahí. Y es que que yo sepa, no se combinaba con nada... Nada ajeno... Ni nada. No sé, macho. Muy raro todo, eh. Me había ido donde los tiburones, a ver. Vamos a hacernos aquello. Sigo dándole vueltas al coco, pero... No me viene, macho. Es que no me viene ahora mismo. Ah, esto se vuelve a su sitio. Ojonudo. Y luego voy a tener que bajar otra vez. Para poner el billón. Si es que lo consigo hacer, claro. Vamos, sí, sí. Baja, baja. Vamos, chill. A lo de las cajitas. Vamos. Una por ahí. Vamos. Otra más. Nos queda una. Es la que más a tomar por culo está. Vamos. Ponla ahí. Muévela un pelín. Muy bien. No sé, macho, lo del billón. Es que me ha dejado impresionantemente loco. Me ha dejado. Qué raro, macho. Mira las tres letras iniciales de la caja. UMB. ¿Por qué será? Será. Pues por umbrelita. ¿Por qué va a ser? Si tienes unas preguntas. Vamos, Jill. Vamos, vamos. Pillar estas planticas ya que están aquí. Tengo de momento espacio. Esperemos a ver lo que había aquí donde los tiburones. Porque es que no me acuerdo, macho. No me acuerdo lo que me voy a encontrar aquí. Ya está, ¿no? Vale. Hostia, aquí el agua es verdad que te ralentizaba. Y toda la pesca, tío. A ver. Hay que bajar el agua para que los tiburones se vayan a la verga. Creo que da una vuelta un poco tonta, me parece. ¡Ay! ¡Ah! ¡Aparta! Dejarme pasar, coño. ¡No vale, tío! ¿Cómo me ha dejado? Vale, vale. ¡Corre! Llave de la sala de control, descartarla, sí. De todas formas, vamos a hacer esto. ¡Corre! ¡Qué cabrones, tío! Tenía que haber ido por el otro lado, yo creo, eh. Pero bueno, ya que más da. Vamos a vaciar esto. Se coman una mierda los tiburones. ¡Hala! Y así, un sufrimiento menos. Eso está muy bien. Vale. Algo más que yo sepa, no. Nada especial. Hay un botón, es verdad. Para abrir la puerta de al lado, me parece que era. Se ha oído un ruido al otro lado. Sí. Era para abrir la puerta. Pero sigo rayado con lo del billón, macho. Sigo rayados, sí. ¡Oh! Es verdad que aquí había municiones y cosas. Dame, dame. Flipa los cargadores, tío. Y yo preocupado por las balas, ¿sabes? ¡Buah! Ningún problema. ¿Y había cartuchos? ¿También puede ser? ¿Qué es esto? La llave para... Para entrar donde la plantita, es verdad. ¡Coño! Y esos son cartuchos, míralo. ¡Hostia! Dame, dame. Me van a venir muy bien. Que ahora hay que volver y ya sabéis lo que va a salir. Ya os hacéis una idea de lo que va a salir. Nada, 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 nada. Yo creo que ya no hay nada más. Creo que no. No, vámonos, vámonos. No sé, tío. No sé cómo se hacía el billón. Me cago la puta, hostia, macho. Igual es que con Jill no hace falta hacerlo. Es solo con Chris. Cuando manejas a Rebecca, que es la que chana. Hostia, mira dónde me he metido sin querer. No me había dado cuenta que estaba aquí... La amiga planta. Es verdad. No sé, no se podrá hacer. Es que no lo sé. Porque no me deja llenar las botellas. Ay, los tiburones saltarines. A ver. Lo mueves y lo matas, ¿no? Ala, se murió. Adiós. He matado al grande y he dejado a los dos pequeños ahí sufriendo. Porque soy así. A ver, vamos a ir a la habitación de la plantaca. En un momento. Vámonos, Jill. Yo creo que lo del Big Joel va a estar en la puerta de la planta. Y si no está ahí... Si no está ahí, pues no sé dónde va a estar, la verdad. Porque es que no me queda nada más que examinar. De todas formas... Eh... Espérate, ¿tengo espacio? Me voy a llevar estas plantas. Ya que están aquí, las cogemos... Y nos las quitamos de encima. Vamos, vamos. Rapidez, por favor. Dame, 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 dame. Que luego... Luego van a... Luego van a hacer falta. Vamos a ver. Voy a entrar aquí donde la planta. Voy a comprobar lo que digo. A ver si están ahí las estas del Big Joel. Yo creo que Jill no podía hacerlo. Creo que eso era cosa de Rebeca. No sé por qué me da, eh. Vamos, vamos. No, aquí desde luego no está lo del Big Joel. Hay que ir a por el libro, es verdad, que me lo he dejado allí. Voy a entrar aquí un segundo a ver qué hay. ¡Ay! ¡Muere! Y ya me traigo el lanzagranada. Por si acaso hay que darle matarile a la planta o alguna historia... No lo traemos. Con esas granadas incendiarias que van a venir de lujo. Nada especial, no sé qué, no sé cuántos... Vale, vámonos. Si munición me sobra de la pistola, si es que realmente... Es tontería ahorrar más balas. Voy a por el libro... Y pillo el lanzagranadas y tal y cual Pascual. Joder, tío. Pues no, Jill no puede hacer el Big Joel, macho. He abierto la puerta esa, ¿para qué? Pues para nada. Pero bueno, para perder el tiempo. Porque para otra cosa... Llevo lanzagranadas con las granadas explosivas y las incendiarias. Las incendiarias son las primeras que voy a gastar. Voy a dejar por aquí estos cartuchos. Y luego a la vuelta hay que llevarnos la escopeta ya. Dame... ¿Dónde está? Lanzagranadas, por favor, aquí. Dame. Las granadas explosivas. Un segundo. Vamos a combinar esto con esto. Vamos a combinar esto con esto. Y ahora me llevo el libro y alguna granada más. ¿Dónde está el libro? ¿Dónde lo he dejado? Aquí. Y dame... ¿Tengo más munición explosiva? Sí. ¿Y esta la puedo combinar? Sí, no. Vale. Vale. Eh... Pues así me voy. ¿La pistola me la llevo? Pues yo qué sé. Por si no me dan las granadas... Pues le pego unos tiros de pistola y ya está. Vamos, Jill. Rapidez, por favor. Nos cargamos a la plantaca y toca volver. Bueno... ¿Quién va a salir? ¿Quién va a salir? Mis amiguitos van a salir. También llamados Hunters. Ay, Dios mío. Qué peligro. Vamos a ver. Cógete esta movida. Hay un libro blanco. Cogerlo, sí. Informe del Bijolt. ¿Y no será ahora? Igual es ahora cuando hay que hacer lo del Bijolt. Porque era un informe del Bijolt. Espérate. Joder, Teo. Voy a volver un segundo a la habitación del Bijolt. A ver si ahora... Pone... Hay aquí un producto rojo. Hay aquí un no sé qué. Hay aquí un no sé cuánta. Como sea, eso me río. Porque tendría que volver... ¿Qué? ¿Se ha cerrado esto? ¿Ah? Digo, qué cojones, tío. Ahora sí. Me cago en su puta madre. Era después de coger el libro. Pues sí que la hemos abierto para algo, sí. Sí que había que abrirla, sí. Oh, señor, por favor. Pero cómo son tan cerdacos, tío. Ay, Dios mío. Y luego tengo que bajar a donde los tiburones otra vez. ¡Ah! Señor, pero cómo son tan hijos de puta, tío. La costumbre en el remake, pues directamente entras a la habitación y lo puedes hacer y te lo quitas de encima. Pero aquí no, macho. Aquí no... Aquí no se puede, colega. A ver... Dame esta... Esta... Y... Así. Son cuatro. Lo sé. Soy que son cuatro botellas, pero con tres nos debería devastar. Ay, qué hijos de puta, macho. Comiéndome el coco y comiéndome el coco y luego mira lo que era, tío. De verdad... Si te digo yo... Venga a dar vueltas. Y venga a dar vueltas. Y venga a dar vueltas. Vamos a ver. Vamos. Poner dos en la botella, sí, por favor. Hijos de puta. A ver, y por aquí tiene que estar el tres, ¿no? Número cuatro. Espera. No. ¿Y el tres cuál es? Esto de aquí? No. A ver... Era... Agua, rojo, violeta y verde. Era combinar uno más dos, que sería agua y rojo, igual a tres. Y luego tres y cuatro... Vale, vale. Vale. Ahora pillamos el cuatro de aquí. Por favor. Vale. El número siete. Y ahora... Creo que tenía que combinar el siete con el tres, ¿verdad? Dos más cuatro, seis. Ah, hay que combinar... Rojo y amarillo. Sí, rojo y amarillo. Vale. Dame esto. Me cago en su puta madre, macho. Me cago en su puta madre, macho. Y ahora, dame esto. Vale. Ahora, este lo combinamos con este. Este lo combinamos con este. Tenemos el número trece. A ver... Ahora... Era... Trece más tres, seis. O sea, ahora tengo que combinar este con agua y luego lo que me dé con el que tengo. Madre mía, chaval. Y tengo que bajar donde los tiburones otra vez. ¡Qué coñazo! Sería esto con esto. Y ya tenemos el bijol. ¡Hala, vámonos! Es que de verdad... Venga, vamos a poner esto donde los tiburones. ¡Ay, qué decadencia! De verdad. Pues queda un trozo todavía, eh. ¡Ojo! Poca broma. ¿Era aquí? Creo que... No, era en la otra puerta. ¡Me cago en su puta madre! Vamos a ver... He ido para allá, para nada. Venga, y venga, y venga. A ver... Pues yo iba preparado para meterle zambombazos a la planta, eh. Pero no ha hecho falta. ¡Vamos! ¡No lo sé! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, está ahí! Digo, coño, ¿y la estantería que falta? Otro paseíto. A visitar a los tiburones. ¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Jill! Si es lo que yo te diga, que cuanto más deprisa, más despacio, macho. ¡Oh, están sufriendo! ¡Oh, pobrecito! ¡Oh, pobrecito! A tomar por culo los tiburones. Cuando hay agua, no sé si los matas también de un tiro. ¡Qué raro, macho! A ver... Mírala. ¡Qué maja! ¡Qué simpática la plantita, eh! Toma, Villol. Para ti, para tu cuerpo. Yo sé que te gusta. ¡Disfrútalo! ¡Hala! Lo que no sé si había algo aquí. A ver... No había nada aquí en la caja esta. ¿Por qué me suena que había algo en esa caja, tío? No sé. Se me va la olla. Ya. Ahora ya sí puedo ir donde la planta. He descartado... No, me quedan ahí dos botellas absurdas. No sé para qué, pero bueno. ¿Qué llevo? Eh... Ah, que no puedo... No puedo. No puedo. Hasta que no la gaste no puedo... Combinarle las de fuego. Hostia, eso estaba mal hecho, eh. Eso estaba mal hecho de pelotas, tío. Flipa. Hago esto y ya nos tenemos que volver a la mansión. A ver a los hunters, tío. Uf. Qué miedo me dan. Vamos, vamos a por la plantita. Por lo menos... Aquí está. Aquí está la endemoniada. Ah, pero... ¡Muere! ¡Muere! Espera. Esto le va a doler. ¿Qué haces? Y tanto que le va a doler. Y tanto que le va a doler. Me descojono. La llave. Sí, señor. Y ya está. En esta habitación no hay nada más. Madre mía, que habitación, eh. Flipa. O sea, no tiene nada. Son paredes y la planta en medio y la chimenea. Punto. No hay nada más, macho. Igualito. Pues nada. Easy planta. Ni me ha tocado. Mejor. Hostia, las de fuego, eh. Como le pican. ¡Bueno! Está aquí el compañero. ¡Hombre! 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 Así que estás seguro. Eso es lo que yo iba a decir. Pero después de que te vayas, te desapareces de la sala de repente. Lo siento, pero tengo mis razones. Quizás ustedes los conocen. Es todo lo que podía hacer para proteger a mí contra esos... ...y criaturas extrañas. ¿Es cierto? En todos modos, es bueno ver que estás seguro. Jill, nuestra primera prioridad es salir de aquí. Sí, estás cierto. Ahora, hay muchos habitantes en esa mansión... ...que no podemos entrar porque están cerrados. He estado mirando por las claves. Ok. Voy a la otra casa y ver si puedo encontrar alguna clave. ¿Puedes hacer eso? Estoy contando en ti. Eso voy a hacer. ¿Dónde está mi escopeta? Para arriba. Tiene que estar por aquí. Aquí. Dame cartuchos. A ver dónde tengo cartuchos. A ver... Tengo aquí. Tengo que tener más. Si los veo... Más cartuchos. Creo que tengo que tener más. Sí. Más cartuchitos. No tengo más, ¿verdad? No. Pues deja esto ahí y esto ahí. Seguro que no tengo más. Espérate, que lo voy a volver a comprobar porque no me fío. No me fío de mí mismo. Vale, no. No tengo más cartuchos. Ahora, esto con esto. Y esto con esto. Y esto con esto. Y equipatela. Y luego la mansión guardamos. De momento no voy a guardar porque... Total. Tengo que guardar allí. O sea, que me da igual. Vámonos. Me llevo una plantica de estas por si me hiciese falta en el futuro. Me voy a llevar una. Que luego hay que cargarse a la culebra también. Es verdad. La culebra con munición ácida y explosiva me la voy a cargar. Y aquí sin parar, que vienen los perretes. Me ha pitado la radio. Esto es Brad. Sé que no me puedes responder. ¿Qué pasa? Dame algo. Esto es Jill. ¿Brad? Está rompido. ¿Cómo acabaste, Brad? Me voy a llevar una nada más. Tengo mucha cura, la verdad. Voy sobrado de curas por ahora. Meh. No necesito tantas. Perrito. Hasta luego. ¡Que viene, que viene! ¡Pero qué cojones! ¡Uf! ¡Casi, eh! ¡Uf! Los Hunters, macho. Con el respeto que me dan, tío. Los puñeteros Hunters. ¡Uy! Casi, casi. Casi, pero no. Adiós. Luego, cuando tengamos que volver aquí, hay que acordarse de traernos la manivela. Espero que no se me olvide. No me gustaría nada si se me olvida, la verdad. Perretes. ¡Hola! ¡A luego! ¡Ay, ay! ¡Flipaos! Perritos flipaditos. Lo vamos a llamar. Se viene, gente. Se viene, eh. Se viene. Aquí se viene. Aquí se viene. Lo voy a dejar. Mírale. ¡Ah! ¿Cómo sabe abrir puertas? El desgraciado. Mira, esta escena me daba muy mal rollo de pequeño. Mírate. Le ves ahí que viene y dices... ¡Hala! ¿Qué es eso? ¡Un cerdaco! ¡Ay! ¡Muere, coño! ¡Cabronazo! A ver qué había aquí dentro, que no me acuerdo. Puto hunter. ¡Ay, el... Necesito el mechero, ¿no? ¿O esto se encendía con una lamparita? ¡Ah! ¡Se enciende con la lamparita! ¡Mejor! ¡Tenemos munición de Magnum! ¡Hostias! ¡Jeje! ¡Bien buena! ¡Sí, señor! ¿Algo más? Nada en particular. Aquí tenemos un libro. Que este libro... Tiene el medallón del águila, si no me equivoco. No sé si habrá algo más aquí. La Magnum tampoco me acuerdo dónde estaba, macho. No lo logro recordar. Hay un botón. Pulsadlo, ¿no? Creo que en esta habitación no hay nada más. Así que nos podemos ir. Vamos a entrar a la sala esta de... De guardado. Esta que hay aquí. Y así guardamos la partida y nos quedamos tranquilos. Cuidado, ¿eh? ¡Hijo puta! ¿Cómo voy de salud? ¡Pero qué mierda eres! ¡Pero tío! Esto de Barry. O venga. Dejo algunas balas, dice. ¡Qué cabronazo! Ya te digo, que si me deja algunas balas. Y más que balas me deja. Dame estos buenos cartuchos. Dame estas granadas ácidas. Que van a venir muy bien. Para la culebrita. Dame este spray. Y creo que ya. Creo que no hay nada más. Demasiado. Déjate esta planta por ahí. La munición de Magnum, déjala ahí. Esto, déjalo ahí. Esto ahí. Y esto, déjalo aquí. Vale. Dame la cinta que vamos a hacer un save aquí. Bien gordo, bien bueno, bien sano y bien sabroso. A ver. Ahí está. Trastero, planta baja. Muy bien. Voy a dejar la cinta y me voy a llevar una planta. A ver si tengo alguna suelta. Yo creo que no. Verdes no tengo, me parece. A ver. No, plantas verdes creo que no tengo. Ah, sí. Dámela. Tenía que haberme la tomado antes de guardar. Pero bueno, ¿qué más da? ¿Qué más da? A ver. Que piense, que medite. Aquí al fondo de esto tengo que ir para la serpiente. Pero claro, no me llevo el lanzagranadas. Con lo cual... Uff. Aquí hay un hunter creo, según suba. Mírale. No sé si se enterará. No se entera. ¿Qué hace? ¡Ah! ¡Hala! Pero qué cerdaco, chaval. ¡Que viene, que viene! Toma. Eso no te lo esperabas, eh, canalla. Ay, qué cerdaco. Putos hunters. ¡Hostias! Hijo de puta. Déjame, déjame. ¡Que viene, que viene! ¡Uy! ¡Uy! Luego hay que volver ahí. Tenemos que ir a la sala de la culebra. Pero antes quiero... Quiero ir a la sala... A la otra sala que tiene una sala segura, vaya. Donde hay escaleras. Que allí también hay cositas. No sé si está por aquí... ¡Ah, que hay dos! ¡Uy! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Viene? Vale, por lo menos mato a uno. Al otro le podemos rodear. Y aquí también hay hunters. Solo hay uno. Toma. ¡Ay, que viene, que viene! Pero eso lo ha picado, eh. ¿Lo he matado? No, no lo he matado, no. ¡Muere! ¡Cabrón! ¿Esto se abre? Sí. Sí que se abre, sí. A ver qué había aquí que no me acuerdo bien. ¡Ah! Amigo, es verdad. Aquí está lo del ciervito este, que tiene la joya. A ver. Ahí. Voy a coger el papelico este, no sé para qué, pero bueno. Dame estos cartuchos y estas balas de Magnu. Que son estupendas. Como que nada útil. Y estos cartuchos, ¿qué pasa? ¿No son útiles? Ay, de verdad. Ahora tengo que apagar la luz, creo. Sí. Y ahora puedo coger el ojo del ciervo. Ahí está. Sí, por favor. Vale. Y ahora ya la podemos poner, ya que vamos para abajo. Pues ya la pongo. Y una cosa menos. No, no, no. No pulses nada, déjate. Qué tonterías, por favor. Y esta puerta que tengo aquí con el código, ¿la podré abrir? ¿O no? Un teclado numérico. No sabes la clave. Ah, pues no. No la puedo abrir, ¿no? Cuidado, eh. Cuidado aquí. Muchísimo cuidado. Hasta luego. ¡Uy! Flipao. Y aquí cuidado también. ¡Hola! Majo. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Oh! ¿Qué viene algo? ¡Me lo ha vuelto a hacer! ¡ tetra! ¡Tuo y te atuando! Lleno, palabra sube. ¡Y ahora mi gente está grabando de oro! Bueno, no, no lo tengo para هي en esto! Esorcimiento a Savage deidity, corporation. Me cago en su puta madre. Qué fuerte todo. Voy a ir para el fondo ahora esta vez. Vamos a probar a ver a la culebrita. Mira este. Hostia, el fuego, ¿eh? Hostia, les pica. Espérate, espérate. Que hay otro aquí. Un momento, que me pica a mí también. Espérate, espérate. ¡Y! ¡Muere! ¡Desgraciado! El fuego les duele, ¿eh? Sí que les duele, macho. Vamos a ver. Son más hijos de puta, tío. Vamos a ver la culebra. Vamos a ver la culebrica. No, no te va a dar tiempo a tocar nadie. No te va a dar tiempo. ¡Mírala! ¡Cuidado! ¡Aparta! Y el ruido que hace la serpiente... No es exagerado. ¡Hala! ¡Qué muerdo me ha pegado! A ver, a ver. Me ha vuelto a dar. Hija de puta, tío. ¡No, no! Ya me ha rodeado, ya me ha rodeado. ¡Qué me come! No me he traído curas. ¡Quiero llorar! A ver. ¡Qué bien, eh! Es que esta serpiente es una hija puta, tío. La manera en la que se mueve, macho. Toma. ¡Ay, señor! ¡Uy! Pero, tío. Es que no es normal la manera en la que se mueve esta culebra. No es normal. ¡Uf! ¡Ay, que me quiere dar un muerdo! Dios, que es difícil de esquivarla. ¡Pero, ¿a dónde estás disparando? ¡Pero, yo me cago en tu puta madre! ¡Me voy a cagar en todos los muertos que te parieron un millón y medio de veces! ¡Cojones! ¡Oh! ¡Qué descanso! ¡Ay, de verdad! Ha cabreado y todo, eh. Digo, que lo que cojones, tío. ¡Salvamos a Barry, gente! Ha llegado la hora de la decisión. ¡Le salvaremos! ¡Va, pobrecillo! ¡Pero, pobrecillo Barry! ¡Si es buena onda! ¡Hay que salvarle, coño! ¡Oh! ¡Se me ha caído la cuerda! ¡Oh! ¡Se me ha caído la cuerda! ¿Qué pasa? ¡Ahora lo he hecho! ¡Pero, Jill! ¡Pero, voy a comprar otra culebra! ¡Adiós! ¡Barry! ¡Barry! Claro, en la época, cuando pasaba esto que acaba de pasar, que se le cae la cuerda y te dice, voy a por otra. Claro, nosotros nos íbamos, o sea, veníamos para aquí y nos íbamos, pero el truco es esperar, porque realmente viene con otra cuerda. Si esperas, viene. Eso es lo que no sabíamos en la época y no sabíamos salvarle. Claro, en aquellos tiempos en los que no había internet ni nada, pues, ¿qué vas a pensar? Que te tienes que ir, porque está ahí la tumba, la abres, te vas a otra zona, en fin. ¿Estás ahí, Jill? ¡Sí, sí! Estoy aquí, estoy aquí. Y así es como se salva a Barry. Estoy desculpada, Jill. No sabía que eso iba a suceder. Desculpada. Estaba realmente cuidadoso. ¿Estás bien, Barry? Tal vez estás cansado. No, estoy en el camino. No me preocupes. Jill, encontré algo. ¿Qué has encontrado? Ah, esto es el código para la puerta. ¿Qué? Ya, vale. Lo que no sé si podía bajar. Creo que no. A ver. ¿Hay una cuerda a bajar? No sé si puedo bajar. Espera. Vamos a bajar, venga, sí. ¿Por qué no? Claro, aquí llegas y abrías esto y te ibas. Nadie se esperaba que esperabas y salvabas a Barry. Que venía con otra cuerda, de verdad. Y fíjate que sí, macho. Increíble. Vamos para abajo. Qué mal rollo me da esta música, tío. Siempre me ha dado mucho mal rollo, eh. Mírale. Se ha vuelto Zombie Simpson, de repente. Voy a gastar una granada más. Una granada más puedo gastar. ¿Quién hay por aquí? ¿Algún voluntario? ¡Ay, tu puta abuela! ¡Suelta, cerdo! Será posible. Lo que tiene uno que aguantar. Trae cartuchos, sí. Así. Muy bien. Vámonos, vámonos. Y ahora a volar cabezas de zombies. Tan a gusto me voy a quedar, eh. ¡Wow! Me voy a desahogar, macho. Míralo. A ver. Venid para acá. ¡Oh, pobrecitos! ¡Qué pena me dais! Fíjate, eh. Fíjate tú las cosas. No sé si este tenía algo. ¿El cadáver este? No. No tiene nada, no. Vámonos, vámonos. Desgraciados. Has abierto la puerta. Y esto creo que me llevaba a la cocina, si no mal recuerdo, eh. Efectivamente. Este está vivo. Está vivo, eh. Está vivo el cerdaco. A ver, una cosa, un segundo. ¡Ay! ¡Qué inesperado! Toma. Por listo. No hay nada por aquí. Juraría que había algo por aquí, eh. Un horno. Está desconectado y no funciona. Pues qué bien. Está polvoriento. No se ha utilizado desde hace mucho tiempo. Vale, que sí. No me cuentes tus movidas tantas veces. Ah, y ahora baja un zombie. Es verdad. Ay, tenía que haber dejado el vídeo. Que se le ve la mano hacer así, abrir el pomo. ¡Hola! Señor, ¿qué tal? Vamos para aquí. Que a gusto te quedas con la escopeta, eh. Matándolos con tiros en la cabeza. Oh, da placer y todo, macho. Suben. Bueno, no sé si sube o baja. Yo me imagino que subirá. No lo sé. No lo sé, no lo sé. No quiero decir nada por si la lío. ¿Y aquí qué había? Zombies, hunters, qué había. Ah, putridos asquerosos de estos. ¡Guapo! ¡Muere! ¿Cómo voy de...? Por si acaso. ¿Dónde va? Ay, qué pena. Qué triste. ¡Qué triste! Tienen cabreado. ¿Aquí puedo entrar? Ah, aquí sí que se podía entrar. En el remake, no. En el remake lleva a la biblioteca. ¡Hola! ¿Qué te ha pasado, colega? Pobrecillo, ¿no? ¿Qué le haces? A ver, chaval. Libro de Beto toma por culo. Que no me cuentes tu vida. Tenemos una puerta ahí. Y aquí, si no mal recuerdo... ¡Ay! No quería hacer eso. Y aquí si lo muevo, ¿no? ¿Qué había? Lo tenía que haber movido para el otro lado. ¿Y qué hago? ¡Ay! Está aquí el secreto. Está aquí el truco del trabuco. ¿Cinta? ¿Eso es lo que hay en esta habitación? ¡Cinta de mierda! ¡Y un puto cargador de pistola! ¡Qué cojones! ¡Y no hay nada más! ¡Habitación tan secreta para esta puta mierda! ¡Qué inesperado todo! Desde aquí se ve el patio. Es un helipuerto. Si pudiera contactar con los demás desde allí... Bueno, esto es más que nada para que veas... El helipuerto. Que es donde se va a desarrollar el final. ¡Madre que los parió a todos! Y los hunters son muy duros. Yo es que juraría que con la escopeta de dos cartuchazos los matabas. Pero no, macho. ¿Aquí hay alguien? Creo que no. No, no parece que haya nadie, ¿no? Espérate, espérate. Si sé lo que hay que hacer. Lo que pasa es que... Voy a dar la vuelta. Por aquí. Un poquito... Ahí, ahí. Atiende esto. No. No, por favor. Esto creo que es para salvar a Chris. Te da un disco MO, me parece, si mal no recuerdo, ¿eh? Vamos a ver. Creo jurar que sí. Esto te daba un disco MO, nada más. Ahí. Ahí está. Sí, señor. ¿La Magnum dónde estaba, macho? Es que sigo pensando dónde coño estaba la Magnum. Ahí está. ¿Disco MO? Sí, por favor. ¿Algo más que me interese? No. Nos podemos ir de aquí ya. Nos podemos ir de aquí. De esta zona de mierda. Y ahora creo que voy a coger la batería, si mal no recuerdo. De todas formas, voy jodido despacio, ¿eh? Muy jodido. Y de salud... Es que de salud voy bien. Vale. Eh, pues sí que había uno. Me ha parecido escuchar un zombie. Qué cabrón es, tío. Es que fíjate, aquí hay varias cosas. Tenemos la batería. Sí, sí. Cógela, cógela. La batería. Y granadas. A ver. No tenía que haber cogido esa cinta. No. Pero bueno. Vemos así... Y nos la llevamos. Y creo que no hay nada más. Vale. Pues nada, nos podemos ir. Tenemos todo cogido. ¡Hola! Adiós. Ja, ja, ja. Me descojono. ¡Guapo! ¡Anda! He fallado. Toma. La primera la fallo, pero la segunda no. ¿Te has dado cuenta o no? Esas hierbas las tengo que dejar ahí, macho. Con todo el dolor de mi corazón. No te mato porque no me apetece. ¿Cerrado? ¿Qué? ¿Cómo que he cerrado? Bueno. Si te vas a poner tonto, ven. ¿Qué coño? Muérete. Ya sé por dónde se entra esa puerta. Pues yo juraría que se estaba muerto, 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 muy muerto. Porque se lo estaba comiendo el otro. Ya sé dónde vas a parar por esa puerta. O sea, ya sé cómo se abre esa puerta. O sea, hay que subir por aquí. No nos quedan más cojones. ¡Hala! Vamos para arriba. Y ahora tengo que ir a por la joya y todas las polladas otra vez. Por lo menos esta zona no la hemos quitado de encima. Es un poco coñazo esa zona, la verdad. Y ahora hay que ir a las minas también. Otro coñazo. Vamos, vamos. Vamos, Jill. Claro, y ahora abres esto y vas al pasillero. Donde está el piano. Y aquí hay un hunter. ¡Hala! Bueno, uno. Espérate que... Que todavía me matan. ¡Corre! ¡Corre! Me han puesto las pilas, ¿eh? ¡Hostia puta, chaval! Creo que voy a ir... Creo que voy a ir a la sala de... De guardado esta de aquí. Otra vez. La de debajo de las escaleras. Porque... Voy a curarme. No me fío, macho. No me fío, pero vamos. Ni un pelito de estos cabrones. Y aquí habrá perros, arañas. Ah, mira. Pues sí que hay arañas. Tenía razón el señor Dante, macho. Hay aránidos. Es verdad. Aquí van a salir hunters. ¡Corre! No me la contés. No me la contés. Aquí lo bueno es que ya no hay nadie. Está despejadísimo. Despejadísimo está. Vamos a ver. Voy a dejar el lanzagranadas de momento. Voy a dejar estas granadas. Vamos a dejar el disco MO. Voy a dejar la cinta a cambio de... Esto. Y ya. ¿La batería la dejo? Tenemos que ir para el otro lado. O sea, voy a dejar la batería. Ya la cogeré luego. Esto me lo voy a tomar ya. Es que me da igual. Putos hunters, chaval. Es que cómo se las gastan, ¿eh? Es impresionante, tío. Era la pregunta. ¿Cruzo por arriba o cruzo por aquí abajo? Voy a cruzar por arriba. Yo creo que... Bueno, voy a dar más o menos la misma vuelta. Pero yo creo que saldrá mejor si cruzo por arriba. Y lo bueno es que aquí no hay hunters. En la siguiente sala sí. Pero aquí no. Aquí está despejadísimo ya. A ver. Es verdad que aquí... Esta no se abre, coño. Hay que entrar sí o sí por aquí. Joder. Oh, señor. Tremenda paliza, ¿eh? ¡Corre! ¡Corre, que viene! ¡Que viene, que viene! Poco ha faltado. Pero... Le den por culo. Y ahora para aquí. A ver si esta vez me deja hacer lo de la joya. No he guardado, ¿eh? No he guardado. Lo podemos pagar caro. ¡Ay! ¡Quita, cerdo! ¡Ay, no tengo balas! Me cago en la puta hostia. Pero... ¡Si le he dado! ¡Está vivo! No me lo puedo creer. ¡Corre, que viene el otro! Se viene F sin guardar. Pues posiblemente... Posiblemente se venga. Mírale que tonto es. ¡Oh! ¡Y me ha dado! Pero será posible, tío. ¡Corre! Déjale, déjale que se acerque. ¡No! ¡No! ¡Ah! Ya no me vale para nada la llave. Pues hala. ¡Qué poco ha faltado, eh! ¡Qué poco ha faltado! Venga, arrastra esto para allí. Otra vez de nuevo. Esto para ahí. Coge el papelico este. ¡Qué bueno! Ahí está. Pilla las... Las balas de Magnum. Que son estupendas. Y los cartuchitos. ¡Vamos! 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 Voy a coger la joya. Voy a bajar las escaleras. Y vamos a... A guardar. ¡No! Ahí. Vamos a guardar dentro de esa sala por si acaso. Flipase, ¿eh? ¡Hostia! Sí. Venga. Coge la joya. ¡Vamos! ¡Vamos! Y la puerta esa del pasillo donde estaban los zombies que me ha hecho estar cerrada, es esa de aquí. Ahora mismo la puedo abrir, verás. Cómo me deja. No has introducido la clave. Será lo contrario, ¿no? ¿Ves? Para eso era. Vale. Pues vamos a bajar. Cuidado, ¿eh? Cuidado que aquí hay hunters. A ver si me dejan entrar a la sala segura. Con un poco de suerte, por favor. No me matéis. Como me maten. ¡Qué miedo, chaval! ¡Qué miedo! ¡Oh! Abre, abre aquí. Deja. Estas balas a cambio de... Esto. Y tómatelo. Ahí. ¡Hala! ¡Ay, no! ¡Que no he guardado! ¡Cállate! Espera, 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 espera. ¡Que no he guardado! Los temo a los hunters, tío. Es que los temo, ¿eh? Dame cintaca. Esta. Guarda. No vaya a ser que nos maten. ¡Uf! ¡Qué pereza, tío! ¡Cómo me maten! A cargarse a la serpiente otra vez. Y todo. Este juego es chungo. Hacértelo en el reto este de no guardar. Ni hostias, ¿eh? Este juego... Cuidado. El remake es chungo. Pero este es más chungo todavía. Vale. Vamos reuniendo... Balas de Magnum. Para cuando la tengamos. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Me dio... Hijo de puta. No sé que daba a gusto si no me daba. Oye. Tenía que darme el chaval para hacer la broma. Cuidado con este, ¿eh? Este es el que me ha matado antes. ¡Torre! ¡Muere! ¡Qué desgraciado! Vamos a ver. No se puede usar aquí. ¿Por qué? Porque tú lo dices. Coyo. Es verdad. Mira dónde está. ¡Oh! ¡Oh! Fantástico. Fantástico, macho. ¡Oh! ¡Qué preciosidad para volar cabecitas! Vámonos, vámonos. Tengo que ir ahora a poner la batería. Ya me tengo que ir a hacer lo de la batería. Es verdad. Flipas, tío. Hasta luego. Cabrón. Voy a darle otra vez toda la vuelta. Yo creo que... Me sale mejor. Si me meto por aquí, todo recto. Por la puerta azul donde están las arañas. Y todo eso... Hay que salir otra vez a... Dirección casa de invitados. Me tengo que llevar la batería. No se me olvide. Nos vamos a esto. Hacemos lo de las minas. Y luego a los laboratorios. ¡Qué poquito queda, macho! No queda mucho, ¿eh? Lo único que lo de las minas... Me parece un puto coñazo que flipas. En lo personal. Hola, arañita. Hola, arañita 2. Y aquí va a haber un hunter. Cuidado. Mata esa a mi honor. Joder. Venga, vamos a matarla en tu honor. Ya, ¿qué más da? A ver. A ver. ¡Y! Espérate. Está envenenado. No tenía que haber vuelto. ¡Hala! ¡Muerta! ¡Hala! ¡Muerta! 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 ¡Hola! ¿Hunter? ¡Corre! Me dio... Me tuvo que dar. Si no, no sé qué daba a gusto el chaval. Vamos a por la batería. Y nos piramos. Vamos a ver. Aquí. ¿Cuántos cartuchos me quedan? Espérate. Bueno, ¿eh? No te creas que es mucho. Dame una hierba azul y dame... Hostia, no tengo muchas plantas, ¿eh? Dame esto. ¿Y la batería? ¿Está dónde? Sí. Bueno, ¿la hierba azul para qué? Si he usado la combinación esa de plantas ya estoy curado. ¡Ah, no! Claro que esa es de tres hierbas verdes. Es cierto, 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 cierto. ¡Cierto! ¡Ciertísimo! ¡Gracias, señor! ¡De nada, hombre! A ver... Las minas, tío. Las minas se vienen. Yo creo que es la parte del juego que menos me gusta, ¿eh? ¿Hay un hunter aquí? ¡Ande, que te den por el culo! ¡Qué pesado! No me imaginaba que había un hunter aquí, ¿eh? Tampoco lo recordaba, la verdad. Ahora hay que poner la batería. ¡Ay, la manivela! Digo, algo se me olvida. Algo se me olvida. La manivela se me olvida. De todas formas... Voy a coger la manivela, pero la voy a coger de la casa de invitados. Ya que estoy aquí, yo creo que me pilla mejor. ¡Ay, señor! La puta manivela, macho. Si no se olvida una cosa, se olvida otra, ¿eh? Cuidado que estas también te pueden envenenar por menos de a nada. ¡Adiós! Mira, ahí si quieren te pica en la nuca. Te pega un bocado en la nuca, pero... No es tan programada para hacer eso. Vamos a ver. Voy a poner, ya que estoy, esto. Ahí. Y vamos un momento a la casa de invitados, a por la manivela. Yo creo que me pilla más cerca entrar aquí que volver hasta la mansión. Así que vamos a hacerlo así. Aquí no hay nadie, en este pasillo, esta vez. Los perros de aquí se van. Se van a la verga. Otra vez aquí. Vamos a ver. A ver. Dame la manivela, por favor. ¿Dónde está? Aquí. Vale. Vámonos. Y vuelta, tras vuelta, tras vuelta, tras vuelta. Y así. Venga. Ahora, subimos el ascensor. Vamos. Y... Usamos la manivela para que se quite la cascada. A ver, a ver. A ver. Podría haber cogido esa planta, pero... Es por culo. Hola, perrete. ¿Cuántos perretes? Dios, perretes. Mira, y si hubieran querido, también me pegan un muerdo en el ojete. Pero... Pero no me lo han metido el muerdo, ¿no? Vale. Ahora, tenemos que venir para aquí. Con cuidado de los perrillos estos. Si os digo la verdad, no sé cómo coño me ha llegado a pegar el primer bocado, ¿eh? Ni puta idea. Pero bueno. Si él lo dice... Vamos a ver. Me ha dejado un amarillo, el asqueroso. ¡Hala! Muy bien. Y ahora vamos a entrar a las minacas. No me gustan una mierda las minas, pero hay que hacérselas. No nos queda más remedio. A ver. ¡Corre! ¡Se han enfadado! ¡Cerrito! ¡Mírale, mírale! ¡Qué bien hecho está eso, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Clong, clong! ¡Clong, clong! ¡Oh, las minas del rey Salomón, señor! A ver. ¿Aquí qué hay? Ah, aquí hay máquina de guardado. Y esta movida que necesito la otra palanca. Vale, 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 vale. Pues vamos para aquí primero. Vamos para aquí primero que hay que conseguir la farola, o sea, la farola. ¡Oh, Jill! ¡Qué buen momento! ¡Un momento hace que escuché a alguien que viene de este cajón! ¡Vamos juntos, ya que es oscuro y no podemos ver muy bien! ¡Muy bien, Barry! ¿Quieres acompañarme? ¡Sí, supongo! ¡Ok! ¡Vaya conozco con dos L! ¡Vaya conozco! ¡Qué cojones! ¿Estás bien? ¡Puedo ir primero si me quieres que! ¡Me da igual! ¡Me entiendo! ¡Es más peligroso si vives detrás de mí! ¡Aquíte! ¡No, no te has faltado si te has faltado! ¡Hala, Dios! ¡Date una vuelta! ¡Toma! ¡Oh, Dios mío, Barry! ¿Qué te ha pasado? ¡Voy, voy! ¡Voy! ¡Olé! ¡A tomar por culo el Hunter! ¡Esto fue demasiado cerca! ¡Vamos juntos! ¡Suscríbete al canal! ¡Ok, vamos! Parece funcionar, vale No parece que haya nada más Aunque desde aquí se ve, hay algo, mira Pero luego vienes ¡Ah, que hay aquí granadas! ¡Cállate! ¡Qué ciego estoy, tío! Me estoy quedando ciego ya, eh Venga, va Creo que por aquí, si no me equivoco, eh Tenemos esa puerta Y esta otra No sé por cuáles de las dos A ver ¿What? ¡Ay, si es lo mismo! Espérate, espérate Ah, que es un rodeo Estoy fatal, tío Estoy fatal, no me acuerdo de casi nada de este Resident, macho Muy mal, eh Muy mal Fatal, tío Creo que estaban rico por aquí Aquí, coño ¡Enrico! ¡Enrico! Y sabemos todos quién es el traidor Pero Hasta el final del juego ellos no lo saben F por Enrico ¿Ya? ¿Se habéis dado cuenta que está muerto? ¡No! Tiene la manivela roja Vale ¡Anda! No tenía la manivela roja, Enrico Barrio Serva Pues como siempre Eso se le da Muy bien Ah, pues no No tiene la manivela roja ¿Dónde coño estaba esa manivela, tío? ¡Ah, mírala, coño! Está aquí Bueno, roja Aquí es parecida a la otra En el remake Una es verde y otra es roja Se nota que me conozco más el remake que este, ¿verdad? ¡Ay, fuck! ¡Me cago en su puta abuela! ¡Vaya tiro tonto! ¡Adiós! He gastado un tiro muy tonto ahí, la verdad ¡Ah! Como sobran las balas Pues encima las gasto a lo tonto Pues mal Mal negocio A tomar por culo Vale, vamos pa' aquí No voy a gastar más No No quiero gastar más Porque si no No había un baúl por aquí No hay baúl, tío ¿Cómo que no se puede usar? Joder Porque vosotros lo digáis Ahí Ah, que la gira del todo directamente Vale, vale Me cree que la tenía que usar Y usar Y usar Ahí Vale Pues vámonos ¿Quién hay aquí? No hay nadie Oh, mierda La piedraca Está la piedraca Cuidado, ¿eh? Las temo, ¿eh? Vamos a ver No tengo hueco ¿A que no? No quería tomarme spray Pero No, espérate Oh, fuck ¿Que viene? Déjale, déjale que venga Toma por culo Oye Oye, de cartuchos voy justo, ¿eh? Voy justito, macho Y no hay baúl por aquí Es que me resulta tan extraño ¡No! La Black Trigger, ¿eh? Esas tenemos Yo creo que baúl tiene que haber Pero no lo he visto Es que no me parece normal Como no haya baúl Tendría que haber un baúl por aquí, ¿no? ¿Qué hay aquí? ¿Esta cinta? Es raro O sea, cinta Máquina Pero no No hay baúl, tío ¿Cómo no va a haber baúl? Necesito un baúl Es que si no ¡Hija de puta! ¡Jajaja! ¡Y! ¡Cerdaco! ¿Te duele? ¿A que sí? ¿A que te duele? ¿Aquí estaban rico? Sí, ¿no? Sí Aquí estaban rico Pero No hay baúl, tío ¿Entonces? ¡Qué extraño todo! Lo mires por donde lo mires, macho Rarísimo, ¿eh? No, no Es que no hay baúl No hay baúl ¿Qué es esto? Parece que hay algo ahí, ¿no? Parece Pero no No hay nada, ¿no? ¿Y cómo hago yo esto Si no tengo un baúl Pa? Pa Lo siento, pero me lo tengo que tomar No, no hay baúl, macho No hay puto baúl Aquí Pues nada Hay que ir a por la arañita Lo único que no la puedo matar Porque no tengo el lanzagranada Yo es que juraría que aquí había un baúl Ah, bueno, en el remake sí que lo hay Pero aquí se ve que no, macho Porque aquí al final están las granadas estas Que no las voy a coger Porque si las cojo Si las cojo no puedo coger el cuchillo Y necesito el cuchillo Bueno, pues nada ¿Qué remedio? Dame, dame el cuchillo Sí, por favor A ver, cuidado ¡Fuck! ¡Sígueme, sígueme! Ven pa' aquí, ven pa' aquí Ven, ven Que me mata Bueno, por lo menos No me ha envenenado ni me ha quitado mucha salud Impresionante Mira Mira donde hay un baúl Ay, la concha de tu hermana A ver Mira, esta manivela la podemos dejar La otra creo que la voy a utilizar Así que de momento no Deja estas balas de mierda Ya no me la cargo Ya es que me parece tontería matarla ¿Qué hago? ¿Guardo, gente? ¿Qué decís? Guarda Venga Venga, guardemos Entonces Vamos a hacer un safe aquí Que no nos cuesta nada Más cinta Bueno Pues cógela Vamos, guarda aquí Sí, por favor Ahí Ahí está Voy a guardar este spray Ya que está aquí Ya que nos hemos tomado uno No quería tomarme ninguno Pero He tenido que hacerlo Prefería eso antes que morir Vale, guarda este spray por aquí Donde haya un hueco Guarda esta cinta Ahí Y nos vamos Nos vamos así Pocos cartuchos tengo, eh No te creas que tengo muchos, tío What the fuck Pero qué cojones Tío No me acordaba de las culebras Cuando no es una cosa es otra A ver Tenemos Zona por aquí con un ascensor Y zona por aquí con Con piedra Que viene, que viene No, métete aquí Buah, chaval ¿Qué es esto? Ah, otro disco MO Es verdad Es verdad Un mapa de los túneles Cogerlo Pues cógelo Yo qué sé Ya que está ahí Y ahora aquí Tenemos que usar esto Que se nos revela Creo que la entrada Donde está el medallón Del lobo Si no me equivoco, eh Creo que había que girarlo más Porque aquí no hay entrada Me parece No, ahí no hay nada Hay que girarlo hasta que se ponga del lado contrario Sí señor Una más Ahí Vamos, vamos Vamos, vamos Y ya está Bien Vale, vamos para acá A por el medallón del lobo Tengo que volver a coger el otro El del águila Me lo he dejado en el baúl Si yo te digo Que se me va la olla A ver Eh ¿A dónde había que mover la estatua? A ver un segundo ¿Cómo que no se puede usar aquí? Me cago Hay un hueco hexagonal Vale, ahí hay que moverla Me sonaba que era por ahí Pero digo Vamos a asegurar Vamos a asegurar A ver Vamos a pegarla para aquí Ahí creo que es Más o menos Ahí, ahí, ahí Perfecto Y otra vez Y nos vamos a ir de las minas asquerosas estas Oh Qué asco de escenario, tío Lo odio Vamos, vamos Pega la estatuita Ahí Y esto para mí El libro del lobo Ala, nos podemos ir Qué bien, macho Que nos vamos para los laboratorios ya Vamos a ver Examinémoslo Y... ¡Tachán! Sorpresa Muy bien, muy bien Que sí, que sí Que sí Vale No saldrán más hunters Ni más hostias, ¿no? Por aquí Este ascensor hay que cogerlo ahora Pero Tengo que ir a por el otro medallón Primero Que este era diferente Al de la... Vamos, al remake Porque en el remake Te hacen las minas Y tienes que volver a la mansión Para meterte Por donde te enfrentas Salís a Trevor Y desde ahí Ya te vas a los laboratorios Aquí no Aquí desde las minas Ya sales a los laboratorios Es la diferencia Dame esto Guarda esto ahí De hecho, creo que podía guardar Hasta la manivela Si quiero Vaya Qué vuelta más tonta ¡Tachán! ¡Sorpresa! Vale, vale Bien Muy bien Ahora Vamos a guardar La manivelaca esta La vamos a dejar Por aquí Donde se pueda Ahí Me voy a llevar Balas de Magnum Las voy a llevar encima Aunque no debería Igual, eh De hecho, no, 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 no Mira Vamos a hacer una cosa La Magnum La voy a reservar Para mi amigo Tyrant Y me voy a llevar El lanzagranadas Con Eh... Todas las granadas Que tenga Dame estas Y estas Pero no dejes el medallón A ser posible Vamos a ver Combina esto con esto Abre un segundo A ver si tengo más granadas O algo Mira, si que tengo más Tío Será por granadas Macho Vale De momento Nos vamos a ir así Y de Magnum Tengo ¿Cuántas balas tengo? A ver Tengo, tengo, tengo Espérate, espérate Dos que tiene Más seis Son ocho Qué pocas, ¿no? Ah, bueno Tengo catorce balas Bueno, no está mal No está mal Luego en el laboratorio Que cojo alguna más Así que Nos vamos Equípate lo mismo Por si sale algún gracioso Le pegamos un granadazo En la boca Y ya está ¡Ay! Las culebrillas Míralas Cómo caen Dejas de puta Bueno, pues tenemos todo listo Para irnos A los laboratorios Se va a venir Los laboratorios no son muy largos Es lo bueno que tienen Oh Estamos aquí Mira cuántas plantas, tío De hecho Dame una verde de estas ¡Ay! Cógela ¿Qué haces, Jill? Se le va la olla Vale Ahí estamos Esto de qué es El águila Vale Ahí está Y la del lobito Aquí Ahí Y sale la escena esta Que se ve Cojonuda, ¿eh? ¡Ah! A ver Ah, que se mete directamente Vale, vale Y ahora yo Abro el ascensor Y para abajo Ala Y aquí estamos, macho En los laboratorios, tío Hemos llegado Hemos llegado, señor Vale Ahí solamente está el baúl Y no tengo que coger nada Así que Nos vamos Y ahora creo que salen Los zombies Científicos Ah, no Aquí no cambian los zombies El diseño es el mismo Hay dos diseños De zombies Pues toma Para que almuerza y coma Vale ¿Y aquí qué hay? Ah, el otro disco MO Es verdad De hecho igual me debería haber llevado Bueno, no Digo igual Me debería haber llevado los dos Pero ver ¿Para qué? Vamos para abajo Ah, sí, es verdad Mira, los desnudos Toma Coño Me creía que iba a haber alguno En este pasillo, tío Ay Toma por culo Vale, me quedan dos granadas ácidas Ay ¿Qué cojones? No sé cómo lo he esquivado, eh Toma Ya no tengo Pero tengo explosivas Así que Cerradas de dentro Vale Sala de energía Está cerrada herméticamente Vale Pues Nos meteremos a esta Ah Mira, 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 mira Mira, mira, mira Dame esto Pero Varios aparatos y productos químicos Nada útil No estaba aquí el ordenador Para meter John Ada Es este, ¿no? Sí Vale Umbrella Vamos a ver A ver Eh Usuario John Por favor Esto sí que me lo sé Contraseña Ada Ahí Muy bien Control de cierre El 2 Por favor Accediendo Y ahora se abre Permiso de negado Introducir contraseña Creo que era Mole Puede ser Me suena que era mole Verificado Bien Muy bien, muy bien Ala, abierto Uno menos Escoger el piso El S3 Por favor Accediendo Abierto De lujo De lujo Ala Y ahora ya Salir Muy bien Cojonudo Y aquí no había balas de la Magnum Me suena a mí Se ve que no Estoy sesionado con las Magnum en los Resident, ¿eh? Se nota No, no parece Pues nada Vámonos 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 Ahora Voy a subir un momento Bueno Pero si salen más Ay, cerebro Vamos a subir un momentito Y me voy a meter aquí Uy Hay una placa Sala de datos visuales Muy bien No, no era mi intención hacer eso, ¿eh? Vale Y aquí ahora Voy a poner El cacharro este Umbrella Material de armas biológicas Cerbero Neptuno Hunter Bueno Cazador Cazador Tirán Tirán En vez de Tyrant Tirán Anda que Instituto de investigación Armas biológicas Personal de IMAXD Estaba Wesker ahí No sé si lo habéis visto Hay un panel Abrirlo, sí Hay un botón Pulsarlo Pues claro Ala Tenemos la llave del laboratorio Creo que era Fórmulas químicas desconocidas Dame, dame esta llave ¿Y aquí había algo? Sistema de seguridad No sé por qué me da Que me estoy dejando balas de Manon en algún lado, ¿eh? No sé por qué me da Vamos a ver Oye, y la... Espérate ¿Dónde se usaban los discos M.O.? Un rollo... No me acuerdo No me acuerdo, tío Los discos M.O. Eran como una... No sé No me acuerdo bien A ver aquí Aquí hay que dar la luz Coño Sí Ahí Y esto se mueve Esto se empuja Míralo Y hay aquí secretito Ah, esto creo que es para el puzzle de Mole No tiene nada más esta habitación Creo John Hada Ahí está la contraseña Y tal y cual ¿Qué tenemos aquí? Nada, nada No lo quiero Balar de pistola Vamos, no me jodas Sí, sí Si esto es lo de Mole Si lo sabemos Meh Hierbecita Y nada más No No hay nada más, ¿no? Pues hala Vámonos Vale Voy a entrar aquí un segundo La puerta del fondo no se puede Porque para esa necesito lo de los... Lo de los discos M.O. Cuidado 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 Un fax B Mírale Me descojono Ya ni más, ¿no? Aquí van los discos Pues ahora hacemos así Y uno menos Vale Nada por aquí A ver en esta Nada por aquí ¿Y esto qué es? Buah Un vaso Tanta cinta Si me va a sobrar Vale A la del fondo no voy a ir Porque es que no voy a poder abrirla Lo que es que necesito Los discos Pero tampoco me acuerdo Si hay por aquí otra sala Con baúl O no A ver Si me vengo para aquí Pues hay más zombies Toma por culo Cerrada desde dentro ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Aparta, aparta! Has utilizado llave del laboratorio ¡Bien! Y así ya la descartamos Esto con esto Bien, 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 bien A ver Esto se abre Sí Sí que se abre Sí Ya sé lo que es esto Ya sé lo que es esto Pero espérate Un momento Muere Aquí creo que hay un baúl Me quiere sonar Por lo menos Sí La musiquita Míralo Bien Dame esta planta ¿Por qué no? Tenemos para guardar Y demás Vamos a ver Necesito los discos MO Que hay aquí uno Tiene que haber otro Por aquí Este Esto me lo tomo Voy a coger esta granada Ya que están aquí No voy a guardar ¿Eh? Ve Paso Total Vamos a ver Espérate No Antes de ir para allá Voy a entrar aquí Porque Desde aquí A ver Hay que mover esto Para allí Si mal no recuerdo Pujo un poquito ¿Qué? Lo he pisado sin querer ¿Eh? Me creía que había que darle A la APA Que ocurriera eso What the fuck Pues entonces Entonces espérate Déjala ahí A ver A ver Con cuidado Mueve esto Hay un pelín Ahí Y ahora Hostias tío Si yo muevo esta APA aquí La podré empujar A ver No No puedo A no ser Espérate Voy a pegar esta APA acá Ahí Voy a acercar un pelín La escalera Para acá también Sin pegarla del todo Espero de no haberla pegado Pégala un poco más Bueno no tanto Igual Pero acércala un pelín Ahí Y ahora Mueve esta caja Mueve esta caja Para allá Entonces Ahora la empujo Un poquito Ahí Ahora la bajo Y ya estaría Joder tío Bueno Espérate Ahí Y ahora la escalera Para adentro Ahí Y ala Vámonos para arriba Porque aquí no hay nada más Entrar Sí Por favor ¿Esto qué es? Hostias Ya ves que si las quiero Por aquí había pa Esto 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 Otro disco MO Sí señor Que sí Que muy bien No me cuentes tu vida Vámonos Has abierto la puerta Claro Y ahora Vuelvo a entrar aquí Y me tengo que ir Para acá Y aquí van a salir Las quimeras De los cojones Qué asco de enemigo Qué asco de enemigo No Hola Que me coge Uf A ver si baja A ver si baja What Qué coño No bajan Una menos Por querer tocarme Los huevos ¿Y esto qué ¿Qué era? Sí Por favor Vamos a ver Por aquí Que por aquí Tiene que estar Lo del Tercer disco MO A tomar Por culo Míralo Hala Ya está Ya vamos a poder Liberar a Chris De lujo Adiós What Cerda Desgracia Vamos Para aquí Sí 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 Por favor Vale Esto no es nada Justo Había que activarlo Creo Ah no Esto es el sistema De autodestrucción Vale Ya nos podemos ir Voy a visitar a Chris Ya no hay quimeras Aquí Me las he cargado A todas Macho Aquí sí que tiene Que quedar una Creo ¿Ves? Ay A tomar por culo Es que no me quedaba a gusto Si no la mataba La verdad Vale Ahora voy a entrar aquí Y voy a dejar el No voy a dejar la escopeta Fíjate Me han sobrado balas Al final Me voy a llevar la piton La piton Ah La piton La python Y las balas Y las balas de Magnum Esta Y estas Creo que ya no tengo más ¿Verdad? No Vale Ahora Esto Con esto Y esto Con esto Vale Y Esto con esto Ay Salud Cuidado Cuidado Necesito Esto por ejemplo Y esto Si por favor Tómatelo Dame un segundo Me voy a llevar una cura más Por si las moscas Están Vale Y ahora Tendría que ir para el fondo Pero primero voy a Voy a visitar a Chris Vamos a visitar a Chris Primero Ay Que susto Me cago en su puta abuela Vas que da gusto ¿No? Toma No me lo esperaba Macho Aquí no dejan de aparecer Zombies Pesados De esto Ay De verdad La uno La dos Y la tres Vale Que sí Vamos a ver Al señor Chris Aquí está El chaval ¿Jill? ¿Es tú Jill? Oh Chris ¡Estás vivo! ¡Dios! ¡Dios! Estamos en una predicación Jill Lo sé Chris De todos modos Tengo que abrir esta habitación No funciona Bueno Chris Tengo seguro de que volveré a ayudarte pronto ¿Puedes esperar aquí? Gracias Voy a esperar aquí por ti Primero tengo que ir a visitar a alguien Tú espérate ahí Ahora vengo Ahora vengo señorito Chris ¿Habrá zombies otra vez? Seguramente Ah no Mejor Sí 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 que hay Sí Sí que hay No Por aquí no era Por aquí no era Por aquí Coño Por aquí Sabéis lo que va a pasar ¿No? Os hacéis una idea De quién va a salir ¡Jill! ¡Jill! ¡Estás aquí también! ¡Sí! ¡Estás aquí también! ¡Vale! ¡Me he perdido mi camino! ¡Vamos a ir! ¡Nos vamos a ir! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡No! ¡Ahora! ¡Goal! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! Yo creo que ya lo dejamos por Barry, Jill! ¡No! Yo he escuchado que su esposa y dos nuñas serán en peligro si no lo haga todo lo que les suyo, ¿no? ¡Eres tan cruel! Bueno, no tienes que preocuparte por eso, porque estarás libre de este mundo muy pronto. ¿Tienes que destruir a S.T.A.R.S.? ¿Tiene la intención de una umbrella? Este laboratorio ha estado involucrado en experimentos peligrosos, y recientemente un accidente ha ocurrido. De todos modos, este desastre no puede ser publico. Oh, por eso tener a S.T.A.R.S. que saber es tan inconveniente. Así que eres un esclavo de Umbrella ahora, junto con estos monstruos virus. Creo que me equivocas, Jill. Para mí, los monstruos que mencionas no significan nada. Voy a quemar todos ellos juntos, con este laboratorio todo. Tengo que completar mi misión, que fue ordenado por Umbrella. Barry, vay a la tierra y espera ahí. ¿Barry? Muy tan malo. Será bajo el control de Umbrella siempre. ¿Cómo que ambos Umbrella y usted intimidan a él por tomar a su familia como hostias? Umbrella? Bueno, lo intimidé, pero no tiene nada que ver con Umbrella. Solo lo usé por mis propios personales. Aunque vosotros y Barry parecen a pensar que estábamos siguiendo órdenes en el mundo. ¿Entonces estás planeando algo más? Si hubieras logrado desarrollar la arma más poderosa biológica biológica, ¿qué harías? ¿Qué si estuvieras en cargo? Tienes que parar de esto ahora. Tienes una chica inteligente. Pero si estuvieras tú, no le daría una gran descubrimiento. Ustedes son idiomas. Ninguno entiende su valor real. ¿Entonces vas a robar toda la investigación? Lo mejor aún. Te voy a enseñar al Tyrant. ¡Barry! Disculpe, Jill. ¿Cómo está tu familia? Uh... Estaba escuchando lo que tú y Wesker habíamos hablado. Quiero que lo hubiera entendido antes. Pensaba que debía tener algo que ver con Umbrella, ¿sabes? Así que todo ha sido un maestrador por él. Pero es bueno que no hay nada más. De todos modos, vamos a salir de esta casa primero. ¡Jill! ¿Sí? ¿Qué? ¿Tienes alguna idea de lo que Wesker iba a enseñarte en la parte de este lugar? Bueno, estaba hablando de la arma más poderosa biológica del mundo, llamado Tyrant o algo. Creo que... ¿Crees que podríamos ver Tyrant ahora? Barry, eres tan optimista. Sería mal para las estrellas si nos dejamos una criatura tan peligrosa que salga. Tal vez estés bien. ¡Vamos, entonces! 1 2 1 2 2 ¿ un crústico como este sea la última arma biológica? ¿Tiene toda la pinta, Jill? Jill, Wesker es un hombre loco, el tyrant no se ha desarrollado completamente, pero no podemos dejarlo vivir. Eso debe ser el computador para monitorear a esta criatura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No puede controlar lo que hace. ¿Berry? ¡Berry! ¡Estás vivo! Estoy realmente... embarrado. Estaba corto. Vamos a ir. Creo que había que activar algo por aquí, me parece, ¿no? ¿O aquí no? No, yo creo que aquí no. Simplemente irnos. Y ahora tengo que ir a ver a Chris otra vez. ¿Qué ha pasado a Wesker? El inicio de los trucos ahora ha sido activado. Debería haber cerrado. No hay mucho tiempo para nosotros. Venga, va. Ir a por un par de curitas y a guardar. Luego vamos a ver a Chris y nos vamos a la parte final ya, gente. ¡Oh, Dios mío! Ya está bien. ¡Vamos, vamos! Sí, sí, tú corre. ¡Adelántate! Sí, sí. ¡Hala, hala! Adiós, adiós. Voy a entrar aquí un segundo. Voy a hacer un save. Y a coger un par de curas. Vamos a ver. Mira, estas granadas las voy a dejar porque no me van a hacer ni falta. Pilla. Pilla. Esto... Pilla... Esto... A ver qué tengo por aquí. Tengo que dejarme un hueco, eh. Tengo que dejarme un hueco, pero... Como voy a dejar la cinta ahora... O si puedo llevarme algo más así... Potente... Pues me lo llevo. No parece que tenga mucha cosa, eh. Me podría llevar la escopeta, pero para qué. Pues me voy a llevar... Esto. Por si acaso. Meh. Vamos a ver. O sea... ¿Qué haces? Sí, sí. Guarda, guarda. Vamos. Nos vamos para el final. A ver. Laboratorio S3. Muy bien. Vamos a guardar la cintaca esta. Ahí. A ver. Esa planta es azul. Vale. No me interesa. Necesito una verde para curarme del todo, pero bueno. Vale. Vamos a por Chris. Y para arriba. ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Corre! No me acordaba de esto, eh. No me acordaba, macho. ¡Corre! Hay que salvarle al pobre chaval, coño. ¡Esto es bueno! ¡Esto es terrible! ¡Esto es bueno! ¡¿Pero ya están lo de ellos?! ¡He hecho de que no se hagan lo de ellos! ¡Se hagan lo de ellos! ¡Ay! ¡Ael 무엇 es lo de ellos! ¡No me acordabas! ¡Oh! ¡Sinico! ¡Sinico! pero no en el remake hay cartuchos pero me da igual la verdad por culo a los cartuchos y a todo si total ya para lo que queda corre corre sí sí adelántate tú voy voy tranquilo criss vamos vamos ahora subimos ay 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 uf uf casi what the fuck ahora combino estas ahí está dame esta plantita la voy a tomar ay casi me coge el cabrón ande que te den por culo hola voy voy aquí es donde te encuentras a berri muerto en esta sala si no le salvas si no haces lo de la cuerda de esperarle luego está aquí vamos en esa sala está el pobre ya diciendo que arroz pegado sabe que no se haces a ver vamos 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 ahora corre 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 es brad es brad si hay alguien que hay vivo contacto me ahora ok esto es brad ¡Eres muy pesado, tío! ¡Eres muy pesado, tío! ¡Eres muy pesado, tío! ¡Esto, dámelo! ¡Esto, dámelo! ¡Hay que ponerlo ahí! ¡Me equipar la magnum! ¡Me equipar la magnum! ¡Ahí! ¡Y usemos esto, pues! ¡Ahí está! ¡Tres minutos! ¡Y a tomar por culo todo el mundo! ¡Oh, no! ¡Tienes que jodidme! ¡After que te vayas todo aquí! ¡Ladies, primero! ¡Va primero, Jill! ¡Pero Chris! ¡Dame la oportunidad de jugar a la buena gente! ¡Ok, lo debo a ti! ¡Vamos aquí en el heliporte! ¡Vamos! ¡Vamos aquí en el heliporte! ¡Mira, mira! ¡Y sigue contando el tiempo! ¡Que sí! ¡Que la vida real también pasaría! ¡Pero coño! ¡No me vendáis la moto entonces! ¡Tres minutos! ¡Tengo realmente dos minutos veinte! ¡Para acabar con Tyran! ¡Y tampoco! ¡Porque ahora hay que poner las bengalas! ¡Míralas! ¡Vale! ¡Oh, que bien! ¡Se va a venir! ¡Ahí está! ¡Brad, ya puedes venir! ¡Estamos por aquí, eh! ¡Por ahí viene! ¡Pero! ¡Aunque venga! ¡De momento no le va a servir de mucho! ¡Mmm! ¡No! ¡No le va a servir de mucho! ¡Mira quién viene por ahí! ¡Mira quién viene por ahí! ¡Ay! ¡Hostia! ¿Hay Cris y Berry? ¡Oh! ¡Madre! ¡Qué hostia! ¡Corre, corre! ¡Cúrate! ¡Cúrate! Bueno, todavía no estoy jodido, eh! ¡Vale, lanzacohetes! ¡Vale, lanzacohetes! ¡Voy, voy! ¡Que sí! ¡Oh! ¡Dios! ¡Me tenía que haber curado! ¡Soy gilipollas por todas las partes! ¡He querido apurar tanto! ¡Lo que es las curas! ¡Que al final! ¡No me he curado! ¡Y encima me hubiese sobrado otra cura! ¡Hola! Toma Es que no, no me quedaba a gusto si no hacía eso ¡Ahí viene otra vez el endemoniado! ¡Me cago en la madre que lo recontraparió! ¡Mírale el flipao este! ¡Mirale el flipao! ¡¡En la madre que lo vas a un file que haces! ¡Ey ahí te ayuda a usarla! ¡Eva! ¡Esao! ¡La madre que lo Dios que tiene que pagar! ¡Esao! 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 ¡No! ¡No te ayudaré! ¡Esao! ¡Ese es! ¡Esao! 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 ¡Vamos a Amazon, Jill! ¡Mueve la boca! ¡Mira, mira, mira! No sé por qué. Se acabó, ¿no? Se acabó. ¡Bien! ¡Ole, ole! ¡Los caracoles! Esto lo quito. No me interesa. Y aquí no sé si es donde se les ve como actores reales. O es en la siguiente escena. No lo sé. Verás qué petardazo. Tápate los oídos. Va a ser un buen... ¡Qué mal hecho está, chaval! Bueno, a ver. En la época demasiado. ¡Míralos! Todos felices. Todos contentos. Y tal y cual Pascual. Mira a Barry. En el juego lleva una pistola. Y luego el actor de verdad lleva otra. A la que sí. ¡Oh, gente! ¡Oh, gente! ¡Terminado! Resident Evil 1. El clásico. El original. El auténtico. Director's Cut. Se acabó. Sí, señor. Me lo pasé, ya digo, hace bastante tiempo. Pero es uno de los Resident Evil que menos veces me he pasado. No tan pocas veces como, por ejemplo, el Survivor, que el Survivor sí que me lo he pasado una o dos veces, más la que nos lo pasamos en directo también. Pero sí que era uno de los que menos veces me había pasado y quería terminarlo aquí con vosotros. Además, esta versión Director's Cut, que la prefería, la verdad, me parece una auténtica joya. No hace falta que lo diga. La que dio origen a esta gran saga que todos conocemos. En la época gráficamente esto era la hostia, o sea, todo el mundo flipaba y el que no flipaba en la época con estos gráficos es porque no sé lo que querría ver esa persona, desde luego. La traducción no es la mejor del mundo y eso es verdad, lo va a decir la mayoría de la gente. Pero pienso que también tiene su encanto y es algo que me mola mucho. La verdad, siempre me van a encantar estas entregas tan clásicas de la saga. La verdad que las disfruto un montonazo, gente. Y en breve, como ya sabéis, se vendrá alguna otra entrega de la saga. No sé cuál traer, pero posiblemente traigamos algún Survivor 2 o algún Outbreak o el Resident Evil 2 original. Ya sabéis que lo trajimos en modo randomizer, pero es posible que lo vuelva a traer en modo original, sin randomizer ni nada. Es decir, a pasarnos la aventura original y ya está. Pero eso lo iremos viendo con los días. Por el momento, hasta aquí esta joyita. Resident Evil. A ver qué rango. Anda, mírala qué mona. Ahí sentada tan tranquila. Cuatro horas y veintidós. Hostia. He tardado, ¿eh? Flipad. Ocho veces guardado. También es verdad que he tardado porque me he hecho la picha un lío en... Mira, para la puerta esa que no se abría. Es el armario. Es verdad, tío. Es verdad. Coño, sí que he tardado, ¿eh? Me he quedado loquísimo, macho. Cuatro horas y veintidós. Qué cojones. No me lo esperaba, ¿eh? No me lo esperaba que iba a tardar tanto. GG, señor. No sabía que tenía diferentes finales. Sí, depende si salvas a unos, si no salvas a nadie. Dependiendo, pues sí. Pero son muy, muy parecidos, ¿eh? Lo único que, claro. Si no salvas a Barry, pues en el helicóptero no está Barry. Sería un final ni malo ni bueno. No es el final medio porque a Chris sí lo salvas y no salvas a ninguno, pues es el final malo, por ejemplo. Pero canónicamente se supone que salvas a los dos. Canónicamente hablando. Luego ya cada uno, pues... De todas formas, yo me los he hecho tantas veces los finales diferentes y todo que... Lo he hecho este para que quede bonito. También, la verdad. Y poco más, gente. La verdad que ha sido un verdadero placer. Siempre es un placer traer juegos de esta grandísima saga que ya sabéis que me encanta. La disfruto un montón. Y como he dicho, en breve se vendrá alguna otra entrega que ya veremos a ver la que traigo por aquí. Porque todavía no sé. No sé cuál traeré. Si se vendrá el 2. Si se vendrá algún Survivor 2. Si se vendrá algún Outbreak. No lo sé. Pero eso lo iremos viendo. Poco más. Un placer. De verdad, ¿eh? Y poco más, gente. Hasta aquí. Bueno, ya habéis podido ver. Nos pasamos. El clásico es uno de los Resident Evil que menos veces me he pasado. En total habrán sido tres veces o algo así. Cuatro con esta. Más otras dos veces o tres que me lo pasé la versión de Nintendo DS. Como sabéis, salió en su momento y fue bastante importante el lanzamiento. No es el que más me conozco de la saga. Y ya digo que es uno que me cuesta bastante. El primer Resident Evil siempre me ha costado bastante completarlo. Pero finalmente, pues, le hemos dado una vueltecita. Y dentro de todo lo malo y todas las muertes que habéis visto a lo largo del vídeo. Se ha dado bastante, pero que bastante bien. Es posible que en un futuro, aparte de pasárnoslo con Chris, que como sabéis lo tenemos pendiente. Nos lo intentemos hacer en menos de tres horas y media sin guardar ni utilizar sprites. Porque yo creo que si voy del tirón, puedo llegar a superar este reto. El problema es el tema de las muertes. Porque aquí te despistas un momento y te puede matar un hunter de un zarpazo. Si se lo propone, te puede matar la serpiente fácilmente. Ya lo habéis visto. En fin, hay que hacerlo con muchísimo cuidado. Pero en algún futuro seguramente lo intentemos hacer superando este reto para desbloquear el lanzacohetes infinito. Por ahora, hasta aquí con la vuelta de Jill. Ya digo que para mí ha estado muy pero que muy bien. Y siempre me gusta mucho rejugar estos juegos clasicotes y más de esta pedazo de saga. Y tenemos pendiente traer Resident Evil 2 en el modo normal. O sea, sin randomizer ni nada, como ya lo trajimos en su momento. Y traeremos también seguramente Resident Evil 3. El clásico, el Resident Evil 3 Nemesis de la Play 1. Y luego aparte, bueno esto lo he dicho en el vídeo, pero os lo comento por aquí también. Tenemos pendiente traer los dos Outbreak, Survivor 2. Tenemos también el 0xE que aún no lo hemos traído y está pendiente. Y luego diferentes entregas desde el 5 en adelante. O sea, 5, 6, 7 y Revelation 2. Que esos ya sigan viniendo poquito a poco. Poco más gente. Canal de Twitch, abajo en la descripción os los dejo. Donde casi todas las tardes andamos en directo. Y poco más. Espero que os haya gustado. Y cuidaos en la carretera como digo siempre. Y hasta otro vidiete. Chavaletes kuguitas.